Hola amigos de Un Round Más. Estamos en Indio, California, alrededor de Los Ángeles. Hemos estado ya haciendo entrevistas con varias gente del boxeo. Y hoy tenemos un gran invitado, un invitado de... Ese entrenador ya ha tenido grandes, grandes peleadores. Con nosotros está Joel Díaz. Oye, Joel, gracias por... Eric, el placer es mío. Oye, ustedes son originarios de México, ¿de qué parte? De Michoacán, de Jiquilpa, Michoacán. De Michigan. Nacidos ahí en Jiquilpa, ahí nacimos, ahí crecimos. Fíjate que mi mamá era de Michoacán, de Michoacán, de Ario Rosales, Michoacán. Ario Rosales. Y ahí algunas veces estoy muy pocas, pero sí he estado para allá. ¿Y listo para hablar de todo? Listo, claro. Vamos a darle. Y bueno, pues ya estamos Joel. Tierra de Michoacán, ¿cómo fue la travesía para poder llegar acá hasta California? Mira, Eric, es una historia, fíjate que a veces hasta te conmueve la historia porque nosotros cuando estábamos en Michoacán, la verdad yo no me acuerdo de mis papás. No me acuerdo de mi mamá ni mi papá. Ellos se vinieron para Estados Unidos. Obviamente como lo hacen los papás allá en México, ¿no? Toda la gente que viene a buscar el sueño americano. Sí. Nosotros crecimos con mis abuelitos en un rancho. Está Jiquilpa, Michoacán y el rancho donde crecimos está en la sierra. Por cierto que casi no bajábamos. Nosotros estábamos, como decíamos bien, indios. A veces no se me olvida que bajábamos una vez al mes posiblemente, nomás a bajar a la ciudad que nos cortaban el pelo y eso, por el estilo. Fíjate, el otro día tuvimos el cumpleaños de mi papá y llegó una de mis tías. Y me dice, mi hijo, ¿te acuerdas de mí? Le digo, ¿cómo no, tía? Le digo, cuando mi abuelita nos bajaba del cerro y llevamos a su casa, como ella vivía en la ciudad. Y no se me olvida y no me da vergüenza decirlo porque íbamos tres de mis carnales. Era yo, Jesús y Antonio, ¿no? Y bajábamos del rancho. Me acuerdo que llegamos a la casa de mi tía y tenía un patio como con una fuente. Y llegaba y nos chequeaba, no, estos vienen llenos de piojos. Y sí, nos ponían en el patio y nos empezaban a chequear los piojos y a echarnos ahí medicina y eso. Y no se me olvida que caminábamos. A veces mi abuelita decía, vamos a ir al pueblo. Y estaba retirado porque desde el cerro hasta la ciudad bajábamos por la sierra, ¿no? Caminos por los arroyos y eso. A veces no pasaban camionetas porque hay otros ranchos más arriba. Y a veces decía, pues si pasa una camioneta a veces nos levantan, ¿no? A veces bajábamos y no te miento que de regreso no alcanzábamos camión o no alcanzábamos camionetas. Pero fue una trayectoria muy interesante porque cuando mis papás se vinieron por acá, se vinieron a trabajar. Y al transcurso de los años, pues nosotros allá con mi abuelito, ¿qué hacíamos? Nomás sembrar, sembrar frijol, maíz y ahí pues unos animalitos que tenía. Pero crecimos en el cerro donde no había nada, honestamente. Ah, no había escuela tampoco. Había una escuelita, una escuelita, pero la maestra iba para allá y muy poco porque mi abuelito nos... Mi abuelita nos mandaba a la escuela y mi abuelito nos sacaba para llevarnos a trabajar. ¿Entiendes? Y así era. No había mano de obra que le ayudara a la chamba. No había mano de obra. Y teníamos una iglesita chiquita allá donde los domingos llegaba el padre y daba su misa y después de misa y hacía sus cosillas ahí con los niños para que se ganaran una moneda, ¿no? Hola. Pero al transcurso de los años, ya a los 11 años, mis papás se decidieron a mandarnos traer. Y pues nosotros sin conocer a nuestros padres, pues nosotros no queríamos venir para acá. Pues ¿quién son? Honestamente. Y en el primer atentado que hicieron para traernos, no lo lograron. Nos escondimos, corrimos, porque sabíamos que él iba a ir por nosotros. Era un pariente de mi papá. Y así quedó y no nos vinimos. Y ya la segunda vez fueron a engaños, nos engañaron. Me acuerdo que... ¿No pasaron por la migra o no se dejaron agarrar en el rancho? ¿Se escondieron para que no se los trajeran? En el rancho sabíamos que iban a ir por nosotros y cuando miramos, me acuerdo que un hermano mío, un hermano mío se escondió en la... Arriba en la casa. Teníamos un tapanco que le decíamos. Se escondió. Yo me subí al caballo y arranqué. Y Antonio no sé qué hizo, pero no nos vinimos. Y él se vino, se tenía que venir. Y la segunda vez que nos mandaron a traer fue base a engaños, ¿no? Porque mi abuelita dijo, me voy con ustedes. Me voy con ustedes. Y fue triste porque dejar a mi abuelito, que era honestamente el padre, el que nos vio crecer, nos enseñó. Nos enseñó todo porque yo hasta la fecha le digo que mi abuelito fue el que me enseñó a ser la persona que soy ahora, ¿no? Él me enseñó a trabajar, me enseñó a ser la persona que te da valores. Y ya cuando llegó el pariente de mi papá, dijo, pues nos vamos a ir. No se me olvida que mi abuelita y todo, pues nos vamos a ir. Nos despedimos de mi abuelito llorando ahí, todos aguitados. Y ya íbamos, llegamos del rancho que se llama La Cantera. Llegamos a la ciudad. Y mi papá todo el tiempo encargaba algo. Cuando va alguien para allá, un queso fresco o algo, porque en México, en Michoacán, se acostuma mucho al queso. Y llegamos a la tienda y se bajó mi abuelita. Y dijo, espéreme, te voy a agarrar un queso para tu papá. Y ya cuando se cerró la puerta de la van, dije, ya valió madre aquí, ¿no? Empezamos, empezamos. Y no te miento, pero sí lloramos. No te miento, lloramos desde Michoacán a Mexicali, lloramos. Porque era para nosotros muy difícil dejarlo. Y estuvimos en Mexicali y un primo de mi papá tenía tres hijos que tenían su acta de nacimiento, en aquel tiempo, en el 85. Y eran dos hermanos y una hermana. Y Antonio tenía el pelo largo, güero. Su Antonio lo vestieron de niña. Antonio lo vestieron de niña, le pusieron un vestidito y todo. Y ahí vienen los tres. Y nos cruzaron, ¿no? Nos cruzaron para acá y estuvimos en Meca. Ahí, cuando mi papá fue por nosotros en la mañana, ya que nos cruzaron, veníamos y pues veníamos con un desconocido. Claro. Y ya comenzaba una vida en un lugar diferente. Pues nosotros somos de rancho donde andábamos correteando las gallinas, ¿no? Me acuerdo que llegaba el que vendía nieves en una moto. Y pues sabía que no tenías dinero, ¿qué hacías? Él te intercambiaba huevos de gallina por una nieve. Yo ya se inventaba en los nidos, ¿no? A veces me topaba con las culebras, ahí estaban y les ganaba. Y fue un cambio muy diferente. Ya estar aquí, adaptarnos aquí. Sí tardamos rato porque pasamos por muchas cosas. Para poder adaptarnos, nos llevaban a las escuelas y no podíamos estar a gusto. No hablábamos inglés. Éramos los niños de rancho que todos se reían, ¿no? Un hermano mío, Jesús, cuando lo escribieron en la escuela, él duró un mes. Fíjate, un mes que no fue la escuela. Ah, que no fue. Que no fue la escuela. Llegaban y nos dejaban en la escuela y él se salía. Vivíamos como a cuatro cuadras de la escuela. Y cuando nos dejaban en la escuela, pues yo me quedaba, Antonio se quedaba. Y Jesús se salía. Y él se escondía atrás de una palma. Y llegábamos a la casa, él llegaba con sus papeles. Pensábamos que iba atrás. Pero cualquier papel que se encontraba, él decía que era su tarea y eso, ¿no? Y me acuerdo que un día mis papás trabajaban, mis papás trabajaban todo el tiempo en lo que es la cultivación de verduras. La lechuga, la uva, todo lo que hubo aquí en el valle, ellos trabajaron. Mis papás trabajaron en todo lo que es la agricultura. Y un día llovió. Nos llevaban a la escuela. Y va hacia la lluvia. Mis papás se regresaron. Y eso un mes ya después. Y antes de llegar a la casa, no sé si mi papá o mi mamá miraron y me dijo, ¡Ey, espérate, espérate, ¿ese es Jesús? Y se esperaron. Jesús ya tenía una zanja alrededor de la palma donde caminaba. Porque él no iba a la escuela, pero se quedaba escondido atrás de la palma. Y cuando pasaba un carro, le daba vueltas para que no lo miraran. Y cuando lo descubrieron, lo llevaron. Lo llevaban a la escuela porque un mes. Sin ir a la escuela. Fue difícil adaptarnos. Claro. Pero con el tiempo, pues, gracias a Dios tuvimos que ir. Y aquí estamos ahora. Sin lugar a dudas, así pasa en muchas familias. Y todos, pues, toda la gente venimos de una clase trabajadora, echándole ganas. Pues, qué bueno que... ¿Y en qué momento fue el gusto por el boxeo? Mira, Eric, el gusto por el boxeo, para mí, yo en ese tiempo, a los 13 años, este... A mí todo esto me gustó trabajar. Yo desde niño te digo, gracias a Dios, gracias a mi abuelito que me enseñó a trabajar. O sea, yo puedo trabajar desde que sale el sol hasta que se mete el sol y sigo chingándole, ¿no? Mi abuelito, cuando nos inculcaba eso, era lo más importante. Yo cuando llegué, este... Yo no sabía qué hacer. Iba a la escuela y... Y un de repente, me tocó agarrar una ruta de periódico. Ahí donde vivía yo, en las tres calles que tenía, este... Una vez conocí un amigo y me dijo, hey, este... La persona que tiraba el periódico aquí, ya no va a trabajar. ¿Qué es la ruta? Le digo, ¿de qué se trata? Y yo, pues, en ese tiempo, yo tenía una bicicleta. Me dice, ¿tienes una bicicleta? Sí, claro. Y ella me dice, nomás trata de tirar. Te dejamos ahí los periódicos, tú los haces rollo con tus ligas. Y nomás los repartes, te damos las direcciones de las casas. Y fue como comencé, base a eso, porque yo tenía mi ruta de periódico. Yo miraba la bicicleta en la mañana y aventaba el periódico a las casas. Y ahí, descubriendo las callecitas, ya me fui un poquito más para allá y descubrí un gimnasio. Descubrí un gimnasio de box. Para ese tiempo yo tenía dos amigos. En paz descanse, Víctor Sánchez. Iban a la escuela conmigo y Narcisco Peña. Y lo que hacíamos nosotros, formábamos, armábamos bicicletas. Íbamos a las yardas, a las casas que vendían cosas. Y comprábamos con un ring, cualquier cosa para las bicicletas. Y luego ya empezábamos a navegar la ciudad de Cochela. Y encontramos un departamento de bomberos viejito, ahí en Cochela. Y llegamos y entramos. Y me acuerdo que, es como les cuento yo, a mí por eso, ahora como soy entrenador, el ring, y tú te has tocado. Que llega un papá y te dice de un niño, oh, era mi hijo, lo llevé a un gimnasio y lo puse a boxear con un niño. Y el niño, el mejorcito que estaba ahí, y se lo chingó. Yo nunca te voy a platicar historias así. A mí me chingaban todos los días, Eli. ¿En serio? Sí, yo sé. De mí nunca vas a escuchar. A mí también. Yo llegué y me chingué al mejor del gimnasio. No. Yo el día que llegué, empezamos ahí y luego, hey, ¿se quieren poner los guantes así? Llegar a casa a bañar en sangre. Yo era bien sangrón, sangraba mucho. Y luego me decían mis amigos, eh, vamos al gimnasio otra vez. Y volvíamos. Entonces no lo pasábamos. Hasta que ya éramos los que siempre estábamos ahí. Yo en ese tiempo, yo era un niño de 13 años que pesaba 136 libras. Estaba gordito. ¿36? 136 con 60, un poquito más de 60 kilos. Sí. Y no estabas muy alto. No. Y luego a mí, en la escuela, cuando íbamos, íbamos a correr. Pues es cuando estás chaparrito, estás gordito. Y luego los pinches pechillos te cuelgan, ¿no? Y te agarraban y me daba coraje. Yo quería echar chingazos, ¿no? Y fue lo que me motivó. Seguí yendo al gimnasio con mis camaradas. Y sí, no se me olvida que Lía Espinosa, Lía Espinosa al transcurso del tiempo dice, eh, va a haber un evento de boxeo, un show amateur en Bly. ¿Quién quería ir? Yo quería ir. Y yo ya tenía tiempo para ir. Y me decía, vamos. Y llegamos allá y todos agarraron pelea, y menos yo. Y había unos muchachos que eran boxeadores en aquel tiempo. Se pidaban Basilio, los hermanos Basilio. Y estaba uno grande, más pesado que yo, más grande, pero a la misma edad. Y luego yo estaba parado en una banca, me acuerdo. Y todavía nos reímos porque estaba parado yo en la banca, y él estaba parado en el piso. Y también te sacaba un trauma. Sí, y luego dice, eh, no hay pelea para este. Y luego dice el coordinador del evento, dice, pues está este, ¿cómo la ves? Y a ver, párate. Y me paro en la banca. Y él estaba en el... Y él dice, ah, casi están igual. Bueno. Échenle. Y nos echaron. Me acuerdo que en el primer round me puse una chinga, no sabía en qué esquina irme. Y todos lo platicamos, ¿no? Perdí mi primera pelea, mi segunda pelea, mi tercera pelea, mi cuarta pelea. Perdí las cuatro peleas. Como te digo, no vas a escuchar, oh, que yo gané, que no, 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 no. Yo iba perdiendo cuatro peleas. Pero sí me daba tristeza porque me acuerdo que... Yo miraba mis jefes que se la rifaban porque a veces nos cortaban la luz. Y mi mamá le decía, no, mijo, pues no tenemos. A veces nos cortaban el agua, el gas. Y yo miraba mis jefes bien jodidos. Y yo pues empecé y dije, bueno, si le voy a seguir, pues voy a hacer algo, ¿no? Y ahí me la llevaba. Y ya cuando empecé, 14 años, 15 años, a los 15 años ya yo había bajado a 100 libras. Me acuerdo que yo competía en 100 libras. Y ya empecé a ganar. Y ya fue cuando yo me ponía metas. Yo me ponía metas, Eddy. Me acuerdo cuando yo iba a los torneos, miraba que Oscar de la Hoya, Shane Mosley, porque éramos del mismo grupo. Del mismo grupo, es de la misma edad. Y cuando llegábamos a los torneos, lo único que se escuchaba es Oscar de la Hoya, Shane Mosley y este y el otro. Y yo pues, vámonos, ¿no? Y yo decía, cuando ellos ganaban los trofeos del mejor peleador del torneo, pues para mí, un día voy a ganar uno de esos. Para mí era un título mundial, Erick. Yo ganaba un trofeo de un mejor peleador del torneo. Era un título mundial. Claro. Y me tocó ganarlo una vez en Jim Lewis, en Arizona. Peléé cuatro días seguido. Y que ganó el torneo, fue el mejor peleador. Para mí fue algo que dije, ya chingué. Y me motivó más. Claro. O sea, seguimos, seguimos, seguimos. Y ya pues, ya para ese tiempo me traía yo a uno de mis hermanos y luego a otro. Pero yo todo el tiempo peleaba con mi papá. ¿Por? Porque mi papá, en aquel tiempo, él decía, no, no pones a hacer algo. Pero mi papá despisteaba mucho. Y él, al salirnos de la casa, nosotros en el gimnasio, él pensaba que andábamos de malandros, ¿no? Él decía, no quiero bichos muchachos marihuanos que anden por ahí. Y a veces me regañaba a mí, si tú vas a andar allá, deja a tus hermanos aquí que se puedan limpiar la yarda o algo, ¿no? Y yo escondida nos los llevaba y me ponía unas chingas. Porque ellos querían ir conmigo. Yo me jalaba a uno, a otro, así. Y escondida nos íbamos. ¿Pero les platicaste qué hacías o qué? Sí, les platicaba. Les platicaba, pero él le valía madre. No, 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 a tus hermanos. Sí, sí, les platicaba. También ellos sabían y les gustaba. Les gustaba el show. Él decía, me acaban de madrear, pero vamos. Sí, pero vamos. Pero mira, a la vez, a la vez mi papá fue duro. Sí. Que cuando yo le decía, papá, vamos a ir, me dijo el entrenador que vamos a ir a pelear el fin de semana. Ponte a hacer algo. No pierdes tu tiempo. Ponte a limpiar la yarda. Y yo me acuerdo que el día antes de ir al show, yo me levantaba a la mañana, a las cinco de la mañana, cuando él se levantaba. Y andaba atrás de él. Me vas a dejar ir, papá. Me vas a dejar ir. Y no me contestaba. No me contestaba. Y no me contestaba. Y ahí me traía. Era un problema agarrar el sí de mi jefe. ¿Y cómo lo lograbas? Al último lo lograba. A veces no. A veces me decía que no. ¿Y te ibas a ir o qué? No, no, no. A veces me quedaba llorando. Le decía, no, es que no puedo ir. Y así yo le decía, hey, yo quiero hacer algo. Yo quiero seguir. Y pues gracias a Dios, ahí vamos. Y yo por eso, yo le digo a muchos niños que vienen aquí, muchos niños que vienen aquí a entrenar, tienen todo, están bendecidos porque tienen los papás. Mi papá, mi papá, me acuerdo que nunca nos compró unas zapatillas, un protector vocal, nunca nos compró, porque todo el tiempo estaba contra de que, no, 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 nunca. Nosotros, me acuerdo que yo iba a las yardas y compraba unos tenis y los limpiaba. Cualquier morro en el gimnasio que, hey, ya no quiero esas zapatillas, hey, me las das. Yo las hacía nuevas, Eric. Mis canales igual. Y así no la llevábamos, así no la llevábamos. Y hacer el cambio de crecer en México, en un rancho donde andas correteando las vacas y así, venir para acá y encontrar el deporte, no se me olvida que en mi ruta, en mi ruta de periódico, me hice amigo a las personas que les llevaba el periódico. Me acuerdo que al transcurso clasifique yo en California para ir a un torneo a Hawái. Eric, yo vengo del pinche rancho, me bajaron de la sierra e ir a Hawái. Yo dije, por cierto que mis dos amigos que comenzaron conmigo, desde ese momento dijeron, ya no quiero boxear, porque dicen, no, yo tengo miedo a los aviones, mejor no voy. Y yo dije, no, la voy a hacer. Yo, me hicieron una carta que por cierto, gracias a Dios, yo toda la tengo y se la llevaba a mis clientes, les decía, mira, yo soy boxeador y voy a Hawái y ando buscando donaciones. Mira, me daban, ellos me daban y yo, wow, fui a Hawái, competí en Hawái, gané, regresé y yo ya me sentía como, ay, cabrón. ¿Cómo te fue? ¿Y en qué peso peleaste? En ese tiempo, yo te digo, yo tenía 15 años, peleaba en 100 libras, yo estaba flaquito, flaco y rápido. Ya me fui así, yo ya competía a un nivel nacional, por cierto que, mi sueño, mi sueño, la verdad se terminó cuando yo quería las olimpiadas, yo clasifiqué para el equipo olímpico. ¿Y luego qué pasó? Cuando salí yo de, cuando yo, cuando estaba yo en el equipo olímpico que fui, que gané el torneo nacional, la regional, estatal y todo y que llegué a la nacional y que gané, pues todo valió madre porque no era ciudadano americano. Ah, ¿y eso qué? A ver, a ver, si nos fuimos, ¿en qué? ¿Y estudiabas? Yo iba a la escuela, en aquel tiempo pues obviamente yo iba a la escuela, pero en el verano yo trabajaba. Participabas en el boxeo, fuiste a Hawái, pero no eras ciudadano americano, entonces, ¿cómo lo hiciste? No, pero para ir a Hawái no ocupabas. pues parte de Estados Unidos, pero pues no, de identificación, nada así. Sí, yo tenía mi tarjeta verde porque nosotros, nosotros llegamos al país cuando hubo la amnistía en el 80, cuando hubo la amnistía en el 80, mi papá, mi papá, este, me puso el papeleo y todo para que todos nosotros tuviéramos, este, lo que era green card, y por eso estamos aquí, pero cuando ya se trató de competir en, en, a nivel olímpico, pues ya no se pudo, pero sí, yo en ese tiempo, yo iba a la escuela y trabajaba, todo el tiempo. Pero, ¿cuál era el impedimento si ya tenías green card? ¿Era que no era, habías nacido aquí? No, 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 el ser residente es diferente de ser ciudadano. Sí, eso sí lo entiendo, ah, tenías la residencia nada más, te faltaba hacer la ciudadanía. Y eso fue, eso fue lo que impidió, pues ya fue eso, fue eso fue que ya dije, si no hay ahí, mejor me voy a meter profesional, ¿no? Pero yo me fui hacia sueños, al transcurso de todo ese tiempo, yo en los veranos trabajaba con mis papás, mis papás, cuando terminábamos la escuela, nos llevaban, nos llevaban a, a la uva, nos fuimos para el norte, a piscar pepino, tomate, eran unas chingas todo el tiempo, chingas de trabajar en la labor, ¿no? Y por eso mi papá nos decía, ya después, cuando acaben el trabajo ustedes, hey, nada para este lado, ustedes para aquel lado, y sí, al tiempo fuimos aprendiendo del trabajo porque nunca dejamos de trabajar, pero el propósito de nosotros, ya cuando Toño empezó también y luego Julio, dijimos, pues vamos a ayudar a la familia. ¿Y en qué momento convenciste al papá o de plano nunca hubo chance? Se adaptó, se adaptó, ya cuando miró, ya cuando miró que ya llevábamos un ritmo y Lee Espinosa fue y habló con él, porque nosotros éramos, ¿cómo te diré? Entre hermanos, a veces, una vez, una vez tocó la casualidad de que fue Lee Espinosa a hablar con mi papá para decirle, hey, déjelos ir, tenemos un show y andaban dos de mis carnales echando chingazos en el suelo a patadas y todo, ¿no? Y le dice, oiga, le dice, usted no nos quiere dejar ir a competir donde la cosa es, you know, sanamente, aquí se van a venir matando, miren, los andan patadas y todo ahí, déjelos, y ya como que me apagó un poquito la onda y ya se suavizó un poco y nos dejaba ir a los shows, pero poco a poco batallamos, todavía hay profesionales, mi papá a veces, a veces se quedaba, no estaba de acuerdo, pero ahí se la llevaba. Pero, ¿y el entrenador era Luis? Lee Espinosa. Lee, 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 como Lee Espinosa. Y entonces lo convencieron y ya pues se armó la machaca. Se armó. En alguna parte, tú y tus hermanos tuvieron una carrera pues muy buena. Sí. ¿En alguna parte lograron que él se sintiera orgulloso de ustedes? Mi jefe, hasta la fecha nunca lo ha demostrado. Duro, duro. No, mi jefe siempre fue duro. Mi jefe fue duro. Él, me acuerdo que cuando Toño peleaba y al último, porque cuando iba a mis peleas, pues igual con mis carnales, cuando iba a pelear profesionales, lo llevábamos, le dábamos un boleto de ringside y él sí iba hasta atrás. El nervio. El nervio, pero él nomás llegaba, hey, qué bueno, me jugaste todo, pero nunca, nunca demostró eso de, nunca tuvo las palabras para decirles. Nunca tuvo las palabras para posiblemente expresarse, pero, pero sí, sí, siempre fue duro, pero, y aprendimos mucho de él, fíjate, porque hace poquito, hablando con Toño, mi papá en un tiempo, en tiempo de verano que no había trabajo, se acababa la temporada de la uva, porque aquí es muy famoso porque la temporada de la uva comenzó a ver el día en mayo y se termina como hasta julio y luego la gente termina aquí y se van para allá, para el norte, sí, y íbamos a la uva y cuando se acababa la uva, pues la gente se iba y la que se quedaba, la uva se convierte en pasas y ya hace unos años, para que veas como las cosas caen en su lugar, un día estábamos platicando, íbamos a la casa y hicimos una carneta asada y le dice Toño, mi papá, le dice, oye, papá, ¿te acuerdas cuando no había trabajo que nos llevabas a la pasa? Sí, dice, ¿cuál era el motivo? Porque la pasa la pagaban a 20 centavos la libra, nos llevabas a nosotros dos, tres, dice, y trabajamos de 8 de la mañana a 12 y ganábamos 40 dólares, 45 dólares entre los cuatro y cuando llegamos a la tienda gastabas 20 de ida y 20 de venida, dice, yo no lo hacía para que ganaran dinero, mi hijo, yo lo hacía para que aprendieran a trabajar, para que aprendieran a valorar el trabajo y nos quedamos como, sí, dice, yo cuando me los levantaba en la mañana y que me los llevaba a trabajar, yo no los llevaba para que ganaran dinero, yo los llevaba para que aprendieran a valorar el trabajo, porque si es cierto, cuando nos levantaba en la mañana íbamos, llegábamos a la tienda, agarrabas un panecito, una leche y íbamos y ya trabajábamos y de regreso otra vez a un Gatorade o algo, ¿me entiendes? Y ahí sí era lo que ganábamos, diario. No, pues a veces, a veces los, los, las personas y no tenemos las palabras, pero, bueno, pues el ejemplo es lo que vale, las opciones, las opciones, claro, claro, y qué padre, y tu padre todavía vive. Gracias a Dios, todavía tengo a mi padre y a mi madre. Qué bueno, qué bueno, al 100. Y bueno, y ahora pláticame de tu carrera profesional, ¿cómo fue? Mira, mi carrera profesional, Eric, fue cuando terminó mi carrera amateur, ya cuando no, no, no pude competir a nivel olímpico, ¿no? Olímpico. Entonces ya me decidí a pelear profesional, este, llevaba una carrera muy bien, tranquilamente, ahí me fui, iba invicto en un momento y este, y vino la oportunidad con Narciso Valenzuela. El Chicho. El Chicho. Sí. Me estaba poniendo una putiza, que olvídate, no, no, y hasta la fecha te lo digo, y a veces, a veces miramos el video, porque cuando Chicho Valenzuela, es un pluma, peleó con Oscar de la Hoya. Sí. Fue el primero que tumbó a Oscar. Sí. Y luego viene y se presenta la oportunidad, yo tenía, yo tenía 13 peleas y él tenía como 32 por ahí y se me presenta la oportunidad por el título del IBF, ¿no? y sí, me acuerdo que una pinche pelea donde tanto, y yo fui aquí localmente, te digo que esa pelea, yo todavía, a veces hasta en el sueño, la, 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 pero le ganaste. Le gané, le gané, lo, lo paré, pero me estaba poniendo una chinga, que yo, cuando llegaba a la esquina, estaba tan lastimado el cuerpo, que yo le quería decir a él y a él y ella estuvo, pero me aguantaba porque la gente gritaba, y me estaba dando instrucciones y yo me la quedaba mirando como si era ahí. Yo estaba nomás, ya estuvo, porque estaba lastimado. Cuando, 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 cuando lo noqueo a Valenzuela y ya, yo me tiré al piso, el centro del ring y lloré, pero mucha gente dice, estaba celebrando, no mames, gracias a Dios que ya estuvo porque me traía cocido, en serio. Deja de contarte que el Chicho Valenzuela, yo era su sparring, una parte de su carrera y era bien duro, este, bien fuerte y es lo que les platicaba ayer a la producción, esos peleadores, hubo una camada, el Chicho, el Gato, el Mauro, Betillo, todos esos fueron muy buenos y eran buenos ranqueados a nivel mundial, pero les faltó esa parte y esa parte yo siempre la llamo como el ser o no ser, estar o no estar, ya ves que en Estados Unidos dicen que el verbo más difícil es el to be, el ser o no ser, en español también es, en la vida lo es, porque es ser o no ser, la línea es muy delgada y si brincas esa parte, cuando ya estás vencido, cuando ya estás cansado y que te motivan y te empujan y te dicen, no wey, no te rajes, échale, ignorar el pinche dolor, porque te digo, y yo lo he vivido con mis peleadores, un caso, cuando Bradley peleó con Pacquiao, que se le quebró el tobillo, en el segundo round, él volvió después y me dijo, coach, si no hubiese ido por ti, le decían la verdad y yo ya no quería, porque en el transcurso del intercambio y él se fue para atrás, para atrás, y se le presionó el tobillo, se le quebró el tobillo y llega a la esquina y me dice, coach, y le dije, tienes dos opciones, o ignoras el pinche dolor y sigues peleando, o nos vamos ahorita allá de volar y paro la pinche pelea, ¿qué quieres hacer? ¿Skip going? ¿O qué es el skip going? Si yo la pinche pelea, peleó desde el segundo o tercer round con el tobillo madreado y así, pero es como dices tú, hay que brincar esa pinche línea, o una de dos, o vas a nadar o te vas a ahogar, cabrón, así es. Claro, así tiene que ser, así, desafortunadamente, este deporte es muy cruel, claro, pero pues hay veces que hay que tomar decisiones frías, ¿no? Hay que tomar muchas decisiones y es crítico, es crítico porque mucha gente no sabe que, es una pinche línea bien delgadita, si tomas la decisión correcta en el momento adecuado o la decisión incorrecta. Claro, pero antes de que nos vayamos a esas decisiones, sigamos con tu carrera, ¿y luego el Chicho qué pedís? No, pues ya, ahí terminó, ahí terminó la pelea con el Chicho, le gané y seguí, seguí peleando, ¿no? Seguí peleando, llevaba una carrera bien, ya yo era campeón del IBF, de la FIB, del Continental y ahí me fui, ¿no? Se presenta la oportunidad de pelear por el título mundial ante Phillip Holiday, Phillip Holiday, un africano que en aquel tiempo hicieron una pelea del año con Ivan Robinson y fui a África, me acuerdo que me preparé, fui a África, Johannesburg, Sudáfrica, llegué una semana antes de la pelea, estuvo, hay como todo, ¿no? A veces vas, campeones de casa y tuve una semana ya todo lloviendo y no podíamos salir a correr afuera, me teníamos en una maquinita ahí, bueno, la pelea fue, fue una decisión, yo en ese tiempo mi espalda era Toño, mi carnal, Ernesto carnal, Toño ya estaba, Toño era un peleador que ya llevaba una carrera, estaba joven y fuerte y él era mi sparring y yo empezaba a tener problemas con mi ojo, me acuerdo que yo le decía a Toño, este, cuando quiera que miro, así, miro, en unas pinches manchas negras, güey, me dice, pues dile a alguien, dije, no, ya después de la pelea, les digo, tranquilo, y así, y estábamos siendo sparring y todo el tiempo me metí al cruzado izquierdo, y me dice, espérate, pues no lo veo venir, me estaba entrenando en ese tiempo Jimmy Montoya, grandioso Jimmy, pinche Jimmy, lo miré otro día, en Las Vegas, ¿todavía vive? Sí, lo miré en Las Vegas, y es el mismo, no cambia, igual de renegón, y fuimos, Jimmy me llevó para África a la pelea y bueno, entrando en el semestre que fue el segundo, tercer round, me hace un corte aquí, un cabezazo, este es mi ojo bueno, y esta acá miraba y no miraba muy bien, bueno, le hace la cosa es que se fue a decisión, perdí una decisión, perdí una decisión, regresé y pues no me madrearon mucho, me cansé en el quinto round por la altura, no podía respirar, yo, yo era muy buen boxeador, yo me lucía cuando boxeaba y también me bajaba, pero yo dije, a fin de cuentas le voy a boxear, si lo boxeo me lo chingo, pero ya para el quinto round no podían respirar, la altura ya en Sudáfrica estaba bien alta, entonces me le quedé, me la planté a intercambiar con él, sí, sí me ganó, regresé y luego tuve una pelea por una eliminatoria para el consejo mundial ante Stevie Johnson y fue cuando peleé la eliminatoria, ya con un ojo, ya no miraba, ya no miraba de este ojo, nada, y yo le decía a Toño, hey, me dice, hey, alguien, güey, sí, y ahí me la llevé, dije, nah, güey, ya es por la pelea, digo, me acuerdo cuando peleé, el día de la pelea, pues en aquel tiempo te acuerdas que era diferente, los exámenes de médicos eran diferentes, no era tanto, y me acuerdo, no se me olvida que subí al ring y como en el tercer round sí me metieron y me doblaron un poco, pero bueno que noqueé al morro en el sexto round, en el noveno round, se acabó la pelea, ¿qué hago? lo primero que hice dije, ok, ya listo para el consejo mundial, ante Stevie Johnson, vámonos, me voy al doctor el lunes, ese vez, feliz sábado, el lunes voy al doctor, llegando al doctor lo primero que me dijo fue esto, mira Joel, te voy a hacer claro, este, tu retina de tu ojo está desprendida, bastante, dice, en un reloj, nomás del uno al siete, madres, dice, no creo que vuelvas a poder pelear, y yo pues decía, como chingados, yo estoy en mi punto, no, tengo una pelea a título mundial, y yo no lo creía, y yo, fui con otro doctor y me dijo lo mismo, entonces ahí, Eric, fue donde comenzó el desmadre de mi vida, hubo una, hubo una etapa de mi vida, un choque fuerte, fue un, fue una etapa de mi vida muy difícil, 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 porque yo desde niño me han gustado mucho las armas, me han gustado mucho las armas y el desmadre, ya para entonces ese tiempo, cuando ya el otro me dijo que no, yo, la mía verdad, yo me enfoqué en esto, Eric, me enfoqué en esto, yo la mía verdad, y se lo digo al corazón, yo nunca he pensado en mí, yo creciendo, cuando peleaba yo, que me pagaban dos mil dólares por pelea, yo lo primero que hacía esa osada, mi mamá para que compara algo, y me acuerdo, a los 18 años cuando debuté, yo le dije a mi mamá que le iba a comprar una casa, yo miré a mi familia crecer de nada, no tenía ni madre, nos corrieron de la casa donde vivíamos, de tres recámaras, y nos fuimos a vivir a una casa de una recámara, éramos siete hermanos, cinco hermanos y dos hermanas, papá y mamá nueve, y vivíamos en una casita de una recámara, dos dormíamos en la sala como sardina, y yo dije, yo le voy a dar a mi mamá, le voy a dar a mi papá, claro, eso en ese tiempo, le compré una casa a mi mamá, y cada vez que peleaba, no se me olvida, yo me hincaba y le pedía a Dios, si me va bien, le voy a comprar a mi mamá unos muebles, una sala, un comedor, una recámara, y así me fui, yo nunca pensé en mí, le compré un carrito a mi mamá, le compré una troquita a mi papá, ahí me fui, yo nunca, a mí nunca me miraba estas con joyas, con estos pinches morros ahora que pelean y ya van con pinches, nunca, yo nunca pensaba en mí, Erick, han cambiado los tiempos, y yo la verdad, yo nomás creí en mis papás, porque en muchas ocasiones llegaba a la casa de la escuela y yo, y no teníamos agua, no teníamos luz, y decíamos, no, pues no teníamos para pagar, espérate, me acuerdo que en aquel tiempo había un programa de campesinos unidos que, por eso ahorita me hace un pinche sándwich de queso y no me lo trago aunque tenga hambre, porque viví muchos años comiendo sándwiches de queso, porque comíamos lo que nos daba el programa ese, iban, mi mamá y me daban leche, leche, arroz, frijol y queso, y yo pues miraba a mi familia a sufrir, dije yo pues, voy a hacer algo, y ya cuando le compré su casa a mi mamá y ya empezamos así, y ya los miré que estaban un poquito mejor, y toca, me pega el putazo de que no puedo boxear, si yo lo que hacía para ellos, claro, ahí fue donde me entró todo Erick y dije yo, ¿qué voy a hacer? Conocí un amigo, un amigo que me dijo, hey, vente para acá y empecé a trabajar con él y nomás cargando pistola y haciendo aquí y yendo para allá y malas amistades, malas amistades y empecé a trabajar en ese pinche negocio, honestamente empecé, me metí a ese pinche negocio por un tiempo donde no me miraban mis papás por dos o tres días, me iba, regresaba, que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer otra, a veces llegaba a la casa con dinero, pero dinero y a veces llegaba ni me miraban y a veces me fui por esa ruta. ¿Y qué momento decidiste ponerle fin a esa ruta? Cuando una vez mi mamá llegué a la casa anoche y ya mi mamá más o menos no sabía lo que andaba haciendo y llorando me dijo. A ver, a casa, fue cuando Toño ya llevaba una carrera más o menos, y yo andaba, no te miento, no te miento Erick, yo agarraba todas mis armas y me iba para el cerro y lloraba, descargaba mi coraje nomás tirando balazos, hacía un desmadre, te digo, yo iba a un antro con aquel cabrón y yo le abría el paso, ¿qué querías? Esto, vamos, quítame este de encima y yo te lo quito, lo saco por fuera, lo saco, ¿qué quieres que haga? Es lo que hacía, era mi jale, me gustaba, me pagaba, yo cargaba maletines de billetes, lo que yo quería y en ese momento cuando mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ¿sabes qué? Yo mire lo que te vas haciendo y no está bien, a veces a la noche no llegas y pues no duermo, pensando que vas a llegar, que no vas a llegar, dijo, mira, tienes mucha experiencia en esto, ayúdate la mano, comencé con otoño y luego comencé con julio y ya poco a poco en ese ambiente, Erick, me empecé a abrir poquito y el camarada, fíjate que, hey güey, ¿qué onda? Era mi canal, iba a pelear, me decía, oh chingón, le estoy echando la mano, lo estoy preparando, échale ganas güey, échale ganas y ya el vato, ¿y cuándo va a pelear? ¿tal día? Vamos a estar ahí pendiente y yo de ahí me la sacaba y poco a poco se fue, era así, me fui, me fui, me metí al lleno, me metí al lleno en aquel tiempo estábamos en Coachella y ya me empecé a entrenar a toño, empecé a entrenar a julio y luego en aquel tiempo llegó César Bazán, llegó a César Bazán, también llegó ahí a Coachella y ya me motivaba yo, agarraba la manopla, el chingón y ya el vato, hey, ¿qué onda? ¿qué tienes que hacer este fin de semana? Oh, mira mi canal, se va a ir acá, oh, échale ganas y ahí, y poco a poco se fue desapareciendo ese pedo, ¿entiendes? Me fui saliendo poquito, poquito así, va a ser el deporte, no fue algo drástico que hasta la fecha las amistades están, ¿entiendes? Pero, todo fue base a eso y cuando yo me decidí, Eric, cuando yo me decidí a ser entrenador, yo dije, así como dije cuando yo era niño que un día quiero ganar un trofeo del mejor peleador del torneo, para mí sería un título, yo quise, yo dije, si vos sos entrenador, no vos sos un pinche entrenador mediocre que nomás va a agarrar manoplas y eso, vos sos un entrenador, si me voy a dedicar a ser entrenador, vos sos un entrenador al 100%, como un entrenador que falla días festivos de sus hijos, sus padres, de boxeador y de entrenador, todas estas pelas, hay muchos entrenadores que nomás miran de que, oh, que mi hija tiene un, oh, no puedo ir, oh, que esto, nosotros hemos fallado festejos especiales de la familia, navidades, de nuevos, viernes, viernes de party, aniversarios, y no vienen el sábado porque tienen que entrenar, yo no, mira, ayer, yo llegué a las 3 de la mañana, tuve 4 de la mañana esa noche, en Mexicali, me fui ayer, a las 3 de la mañana llegué, y aquí estoy, porque es mi jale, por eso yo, te agradezco, no, no, y sabes que para mí es un placer, por eso Eric, cuando dijiste que van a venir, me vale madre, porque es mi jale, y para mí es un honor, simplemente, si no duermo 24 horas, y dices, voy a ir para allá, porque yo, yo quería que vinieras y miraras tu casa, digamos, está muy bonito, muy bonito, la verdad, has hecho un gran trabajo, está precioso, nosotros, gracias, nosotros, hicimos todo esto, nosotros mismos, no creas que, que empezamos, no, diario, mi carnal y yo veníamos, barriamos, yo este pinche, una vez, llegó mi esposa y me dice, me dice, oye, ya sabes, barrer bien, ¿cuánto vas a la casa? No, aquí sí, no, diario, barriamos el pinche gimnasio, te voy a enseñar unos videos, donde llegábamos, un tiempo, cuando estaba la pandemia fuerte, y que ya había limpiado, la mayoría del desmadre, saqué toda la basura, saqué como cinco tráelas de basura, y, ya tenemos limpio aquí, y está todo quemado, todo está quemado, donde está, donde está ese barro de ahí, colgábamos costales, y entrenábamos los niños, en la noche, los papás traían luces, y poníamos luces, en la noche, estaba feo, en la noche, pero aquí entrenábamos, estos postres, mira, esto que tengo aquí, son de madera, amarrábamos mecates alrededor, y el riné al medio, así nos llevábamos, los llevábamos para el rancho, lo entrenábamos en el rancho, los fines de semana, así lo hacíamos, para mantenernos activos. Te lo dije llegando, te dije, oye, es el gimnasio más bonito que he visto, de todos los queridos, y los que tenemos, o sea, los boxeadores o entrenadores, que tenemos gimnasio, porque siempre, pues ponemos un gimnasio, nada más con las necesidades, realmente nunca, pensamos en algo tan grande, y cuidarlo, limpiarlo, y tenerlo como se ve, como huele, y como está, la verdad, es un gran trabajo y esfuerzo, estoy seguro. Y eso es algo que me motiva, Eric, porque no es como, es como cuando algo es tuyo, lo cuidas, porque es tuyo, ¿no? Este es mío, como le digo a varias personas, me la rifé, hice lo que tenía que hacer, ya tengo mi gimnasio, duermo tranquilo, ¿me entiendes? Ahora, yo vengo, y me motiva, vengo, diario vengo, Eric, diario vengo, y ¿qué hago? ¿qué pongo? Ayer, dando sombreros de charro, ahí enfrente, los puse ayer, antier, puse esta perita, mira, esta que está aquí, la perita loca, pues sí, diario vengo con la idea de hacer algo, para darle, darle más vista, darle vida al gimnasio, ¿me entiendes? Diario tengo, ese cuartito que está ahí, lo voy a hacer en un sauna, con una tina de hielo, aquel cuartito de allá, voy a poner, voy a quitar máquinas, y voy a ponerlas allá, para darle más ampliedad, al edificio, para la comodidad, ¿me entiendes? Claro, oye, pues te está quedando precioso, la verdad, ojalá lo termines, como decías, pero, vamos un poquito al box, empezaste, empezaste medio ayudando a tus hermanos, entrabas medio a salidas, oficialmente, ¿quiénes fueron tus primeros? ¿tus hermanos? Mis hermanos, ¿tus primeros peleadores? Antonio fue el primero, cuando preparé a Antonio, para pelear con Ahmed Santos, fue cuando Antonio se coronó campeón, y ya de ahí, comenzamos con Antonio, Antonio defendió su título varias veces, y luego ya llegó Julio, y al transcurso de mi carrera, este, Timothy Bradley, estaba amateur todavía, cuando mis hermanos estaban, Bradley creció aquí, lo conocemos de niño, ahí en Palm Springs, entrenaba con su papá, y entrenando yo a Julio, a Antonio, Timothy Bradley venía a las peleas, a mirar las peleas de Antonio, de Julio, él venía a ver mis peleas, cuando yo peleaba, y toca, al parecer, un día él fue, a pedir la ayuda a Lee Espinosa, que si lo entrenaba, Timothy Bradley fue un peleador, que en los amateos, peleaba en super welter, no en welter, en super welter, en chiquito, en chiquito, por eso, y, y llegó con Lee Espinosa, y Lee Espinosa le dijo, dijo, no mijo, dijo, tú no la vas a hacer, así, Lee, Lee siempre fue honesto, Lee te decía así claramente, a lo que va, no mijo, tú no la vas a hacer, dice, estás muy chiquito, para ese peso, dice, dice, pero si quieres, aquí, el Timothy como que se aguitó, ¿no? Son eso, viene para él conmigo, me dice, coach, ¿me entrenas? Le digo, sí, ¿y cuáles son las condiciones? Nada, no hay que entrenar, dice, ahí cuando nos lleva el, el pinche viento, el viento, y ya comencé a trabajarlo, duré seis meses, mejorándole un poquito el jab, porque él, en su estilo amateo, ustedes bien, el afroamericano son rapiditos, y el estilo, y él tiraba un pinche jab bien feo, y lo mantenía en el gimnasio, ya, lo mejoramos, y le dije, sabes que vamos a hacer un plan, ahorita no vamos a conseguir promotora, ni nada, vamos a trabajar, luego conseguir una peleita, hablé con Alex Camponogo, ahí con Thompson Boxing, y ya él me dio una pelea, y me acuerdo que llegamos, en ese tiempo, allí a la bodega que tienen ellos, ahí hacen peleas, y peleó en la cartelera, noqueó en el tercer round, y había, en ese tiempo, peleó un peleadorcito, que peleó por un título, un título estatal, de los que hace ahí el Thompson, y me dice, coach, yo quiero una de esas, y le dije, nada, tranquilo, vamos más para arriba, y ahí íbamos, y luego le consiguió otra pelea, y luego me decía, coach, este, entonces, ¿quieres que un promotor me firme? Le dije, ahorita no busco el promotor, porque la verdad, lo que es el negocio, necesitan verte, si tú le llamas a un promotor, si tú le llamas a un promotor, no me interesa, si me interesa, te van a dar 5 pesos, pero si ya ellos tienen interés en ti, te van a dar 20, tranquilo, ahí nos la llevamos, le dieron 12 peleas buenas, y luego peleamos con un africano, que iba invicto, por cierto, que era noqueador, y cuando le ganó, estaba Miguel Díaz, el de Top Rank, el de Top Rank, y me dice, hey, joder, le dije, ya lo tengo, desde que comenzó, peleó con un brasileño, que traía, este cabrón de Tijuana, que era el promotor en aquel tiempo, ¿qué se llama? Nacho, ah, Callintas, no, Nacho, Wizard, Wizard, lo trajo, y todos, me acuerdo que, entonces me decía, hey, entonces peleé con el brasileño, sí, ese güey bueno, no, pero, Bradley lo noqueó, fue cuando ahí, Miguel Díaz, dijo, hey, voy a encontrar, porque este muchacho es bueno, y ya fue cuando Top Rank empezó ahí a, a meterse, ya lo llevaron, pero Bradley, Bradley, la verdad, yo te digo, este, cada pelea que le daban, era para que lo chingaran, pues, Bradley no fue un peleador, que fue, atractivo para los fanáticos, vamos a ser sinceros, ¿entiendes? y yo te voy a decir, y hablando claro, vamos a poner pinche cartas en la mesa, Bradley todo el tiempo cuando lo aventaban, lo aventaban con los perros, bueno, lo que pasa es que le tocaba una época con peleadorcitos buenos, ¿no? Sí, Pacquiao, Marquez, o sea, una camadita, base a su promotora, uno, mira, tú fuiste a ser un campeonazo, tú fuiste un campeonazo, y cuando hacían una pinche pelea, para ti, tú eres estelar, ok, tu promotora, vamos a poner a Eric Morales, para Bradley nunca hicieron eso, para Bradley todo el tiempo, lo ponían, para, como con un campeón, él nunca fue, el centro de atracción, ¿entiendes? él todo el tiempo fue el oponente, todo el tiempo, déjame que te cuento algo, de ahí, de Bradley, ¿hmm? cuando lo tenía Don King, una parte lo tuvo Don King, ¿a Bradley? ¿a Bradley? ¿no? ¿no? peleamos una pelea, con Devin Alexander, en la promotora de Don King, tal vez le, traían una, una, ¿cómo se llama? este, una, sí, una opción, el hecho es que, el hecho es que Don King, en una convención del consejo, allá en Cancún, me jaló y me dijo, ¿le habla conmigo? me dijo, me dijo, vamos a hacer Morales Bradley, ah, le dije, está bien, suena bonito, 2010, 2011, 2011, yo me acuerdo, fue cuando, cuando iba a pelear el Tolito Díaz, con, con, no, no, Castillo, iba a pelear, iba a pelear José Luis Castillo, con Bradley, esa vez, en Cancún, no sé, entonces me dice, vamos a hacer esa pelea, dije yo, ah, está bien, y qué propones, vamos a hacer mucho dinero, en pay per view, ah, suena, suena bonito, le dije yo, ya no trabajaba yo con Top Rank, ni con, ni con, ni con Sanfer, ni con nadie, estaba solo, le dije, ah, está padre, le dije, suena atractivo, le dije, ay, qué me ofreces, te voy a ofrecer una garantía, y se tiró al piso, le dije, ah, mira, le dije, ¿por qué no me das una garantía más alta, y te quedas con todo el negocio, tú haces el negocio, y me dice, no, 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 hay que arriesgar los dos, pero yo no quiero arriesgar, o sea, ya arriesgué muchos años, muchos años, tú dices que vas a hacer mucho dinero, vamos a hacer, ¿cuánto vamos a hacer? le dijiste que muchos millones, quédatelos todos, le dije, quédatelos todos, y yo me quedo, con el mínimo, no pasa nada, pero, un poquito más de garantía, asegúrame, y entonces me dijo, ok, 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 le dije, bueno, todo eso que platicamos, pónmelo por escrito, lo firmamos, y va, entonces me dijo, sí, sí, la chingada ya no pasó, nunca nada, no, sí, esa vez, me acuerdo, iba a pelear, iba a pelear, este, Juan Díaz, con Nate Campbell, en Cancún, Timothy Bradley, iba a pelear con José Luis Castillo, ok, y esa vez, pues nosotros, no, yo iba bien motivado, porque era mi primer título mundial, con Bradley, porque lo comencé enseñándolo, un pinche jab, profesionalmente, cambiándolo de amateur a profesional, y fuimos, y llegamos a, a pelear con José Luis Castillo, José Luis Castillo, era un peleadorazo, pues ya estaba, pues en ese tiempo, todavía, pues tenía su, tenía su, su, su cartelito, su cartelito, y para pelear con José Luis Castillo, y ganarle, pues chingado, y me acuerdo, no se me olvida, que llegamos a Cancún, y yo había motivado, dije, le vamos a ganar, y Bradley, vamos a ganar, y me acuerdo, y me acuerdo, que yo me bajaba solo del hotel, y me iba al gimnasio, y, y yo todo el tiempo, le tenía mucho respeto, a José Chávez, yo sé que a veces, lo agarras, lo agarras más parqueado, sí, lo agarras más parqueado, y yo, nomás, Julio, saludos compadre, Julio, buenos días, yo nunca ando ansioso con él, la neta, yo nunca, si le he pedido una foto una vez, lo agarré de buenas, con Pepe Gómez, en Cancún, y todo, pero yo lo he mirado, yo lo he mirado, que a veces, la gente lo enfada, y lo comprendo, sí, claro, y te enfadas, y lo comprendo, y, y llegaba al gimnasio, y estaba él ahí, y miraba a don Rómulo, allá con Castillo, faltaba un día para el pesaje, y la noche anterior, me topé con don Rómulo, y me dice, me dijo, nomás estoy previniendo, se me dice que este cabrón no va a ser el peso, y el pinche Bradley bien motivado, porque Bradley quería ganarle a Castillo, él quería tener esa pinche medallita, en su pinche, en su hombro, en la mañana me levanto el día del pesaje, y voy al gimnasio, y estaba Julio ahí, y Julio me va a mover la cabeza, cuando entero me va a mover la cabeza, pero no me da cuenta ni por qué, pero, me dice don Rómulo, me dijo, esto es una cosa, me va a mucha pena, pero yo me voy a ir, me da vergüenza, y si yo no voy a asistir a la ceremonia del pesaje, porque, y este muchacho anda cuatro libras, estoy arriba y anda muerto, o sea, anda desmayando, ahí como le voy a decir a Bradley, y ya, el problema fue, decirle a Bradley, dice Bradley, coach no le haces, yo le peleo, sí, diles que sí le peleo, él quería pelearle así, lo que pezaba, no, bueno, llegamos a la ceremonia del pesaje, Castillo estaba tirado, en el suelo, como, con grúa, lo subieron, así, no, ahí estaba tirado, y ya cuando, ¿no se subió a la báscula? No, 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 no pudo, no, no se pudo, y ya cuando dijeron que no, que no, y pues Bradley, pues qué vamos a hacer, Bradley todavía enojado, lloraba, dice coach, diles que yo peleo así, con lo que pese, no le hace, 144, en el tiempo peleaba en 140, bueno, el último dijo que, Don King, qué onda, le van a pagar una fe, ya no le ha pagado ni madre, nos venimos, le gastó para entrenamiento, no, nos venimos, Thompson, lo que le dio de avance para su entrenamiento, y ya no se lo cobró, pero nos tocó suerte, al poco tiempo se presenta la oportunidad con Junior Witter, en Inglaterra, y vamos para allá, ante todo, ¿me entiendes? Igual, como cuando peleamos con Marquez y todo, todo contra, y le ganamos, ya cuando regresamos, dije, ok, pues ya agarramos, y ya de ahí, que con Kendall Holt, y que con, este, con Devin Alexander, y con otro título, y ya nos fuimos, cuando firmó, me acuerdo cuando firmó para pelear con, con Pacquiao, fue cuando ya entró de lleno con Top Rank, con Top Rank, sí, y Top Rank, le dijo, ok, vamos a firmar, pero no te vamos a dar, un bono, ni nada de eso, lo que vamos a hacer, te voy a dar la pelea con Casamayor, te vamos a pagar un millón de dólares, y ese va a ser tu bono, ya, pero bueno que, yo no digo, este Cameron Duncan hizo un jale con Bradley, porque lo puso en las peleas, claves, claves, sabe, sabe el negocio, él, pone que no, no hizo mucho por él, acá por fuera, pero, lo puso en las peleas, claves, después de Casamayor, pum, va a Pacquiao, y luego otra vez Pacquiao, y ahí se fue, entonces, y le, bueno, voy a ser bien honesto contigo, porque sería, la pelea con, con este, con Pacquiao, la primera, la decisión fue muy cerrada, y yo no creo que, y tú mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir una cosa, a mí dime, a mí dime, tú crees que ganó, que ganó Bradley, acuérdate, ahora tú ponte en mi lugar, yo tengo que, yo tengo que, defender, yo tengo que ser escuadre, a mi pinche peleador, si no está conmigo, me vale madre, si ganamos, pero te voy a decir una cosa, ganar es ganar, bueno, como dicen los políticos, hay que ha sido como hay que ha sido, Morales, pero yo te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa, como ser humano, y como entrenador, y como fanático, te voy a decir una cosa, yo llegara a ese pinche evento, yo iba a todo a perder, había, había 10 felipinos, para un pinche mexicano, ¿me entiendes?, y yo iba contra todo, por cierto, no te miento, yo para mí, yo le pedí a Dios, que saliera de pie, no importa que perdiera, a mí valía madre, y no se me olvida, yo me acuerdo, el pinche momento, en la esquina, cuando estábamos, estaba Bradley peleando, me acuerdo, porque toda la gente decía, lo van a noquear, acuérdate que pinche, para qué va viniendo, que era Oscar, a todos, viniendo noqueando, a Margarito, al Cotto, al Oscar, al pinche Hatton, a todos los noqueados, y todos me dicen, no, van a dormir a Bradley, van a dormir a Bradley, cuando se acaba la pinche pelea, yo celebré, me miento, yo celebré, para mí, terminar la pelea de pie, era mi victoria, era mi victoria, para mí, para mí, ya lo demás, a mí la neta, a mí, la neta, yo tuve, mi vida cambió en ese momento, y te voy a platicar, por qué cambió, no porque, no porque nos dieron la victoria, wey, para nosotros la victoria, fue una desgracia, ¿por? te voy a platicar, porque cuando, yo celebré, yo celebré, antes de que era la decisión, yo gané, ya llegué, no, Bradley salió de pie, de un peleón, llegamos, llegamos, chingó a su madre, a mí la verdad, no te voy a decir, yo sabía que no íbamos a ganar, porque, el mejor peleador libre por libre, en el momento, Manny Pacquiao, era su show, yo la decisión, me valía madre, la neta, yo ya gané, pinche Bradley, terminó 12 rounds, con este cabrón, que acababa de noquear, a este, a todos, esa era mi victoria, cuando dieron la decisión, yo ahorita, estaba poniendo tensión, y cuando dijeron Bradley, yo le hice, chingó a su madre, pues celebro, claro, claro, ¿a quién le dan pa' que yo le, a nadie, no, hay que celebrar, exactamente, mira, celebramos por 5 minutos, 5 minutos, porque en eso, fue cuando, el Barbera me dijo, fue cuando nos tiró bajo el camión, y dijo, ¿qué chingado está pasando aquí?, que estaba mirando los jueces, siendo que los dos, eran peleadores de él, a Bradley lo tiró a la basura, ahí, mira, todo se quedó muerto, cuando, a Bradley lo saque yo cargando, porque tenía el pinche, bien madriado, en la silla de rollo, le íbamos a la conferencia de prensa, y ahí, ya no se sentía que ganábamos, nosotros íbamos a ir, íbamos así bien aguitados, nos dieron la victoria, comentario de Bob, sí, y la gente, comentario de Bob, y comentario de todos, porque Bob Barbera me agarró el micrófono, adentro del ring, y dijo, como diciendo, ¿qué chingados pasó aquí?, ¿qué chingados estaban mirando?, como diciendo, ustedes no ganaron, ganó este, son nosotros, en lugar de celebrar, nos quedamos, tristes, no, tristes es poco, mira, aguitadores, fuimos a la pinche conferencia de prensa, al final, y todos aguitados, en lugar de estar celebrando, y todo, y todo, Bradley bien aguitado, quería llorar, me acuerdo que, otro día, porque Bob Barbera mandó un camión, para acá, con todo el desmadre de Bradley, y todo, nos llevamos a las Vegas, veníamos, otro día, subimos a Bradley el camión, y veníamos, te lo juro que no se me va a olvidar, el silencio, que hubo en ese pinche camión, de Las Vegas a Indio, si una pinche mosca, había andado adentro del camión, la escuchamos, todos venían bien aguitados, Bradley cuando llegó a su casa, bien madreado, bien aguitado, decía coach, la verdad, le perdí el amor, al deporte, yo, yo soy una persona, que yo me levanto, humildemente, me levanto la mañana, voy a agarrar mi café, yo iba a un lugar, donde agarraba mi café, me juntaba con unos señores, ya mayores, y platicábamos, de pendejadas, bugs, cosillas, cambié mi rutina, yo simplemente, yo nunca quería escuchar, hey, tú piensas que Bradley ganó, es lo que menos quería escuchar yo, ¿por qué? porque yo te voy a decir, mi, 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 no, 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 mi respuesta es eso, para mí, terminar 12 Ramos con Pacquiao, en ese momento, para mí era la ganada, la decisión a mí me valía madre, la neta, porque yo, yo la neta, yo sabía que si, que si una decisión con Pacquiao no íbamos a ganar, no le íbamos a ganar a Pacquiao, y no te voy a decir, oh, que la chingada, yo me valía madre, yo, mi victoria, esa noche, fue terminar 12 Ramos con Pacquiao, esa fue mi victoria, la neta, la decisión, te digo, yo no puse atención a la decisión, ni, ni a los números de las tarjetas, porque a mí no me importaba, yo dije, pues no ganamos, la ganada, Pacquiao ganó, pero cuando dijeron, Bradley, yo dije, a la madre, pues, pero no fue, ¿por qué? Amenazas, recibimos amenazas, ¿de? ¿de gente? De gente, cartas a la casa, amenazas por todas partes, una vez yo fui a Santa Mónica, con mi familia, llevaba a una niña en la carriola, y mi esposa, y un grupo de filipinos, a quererme a madrear, que porque pinches rateros, que pinches malos paradores, ¿qué hago yo? yo nomás preparé al morro para pelear, yo qué culpa tengo, yo no califico, yo no tengo nada que ver con los jueces, ni nada, no, me querían, ¿entendés? Llegas a un punto donde tienes que a veces sacar la pinche, y mi esposa, yo voy a defender a mi familia, me voy a defender, yo cabrón a defender, claro, pero, a Bradley tuvo que moverse de ahí, donde vivía, éramos vecinos, él tuvo que salirse de ahí, porque las amenazas constantemente, la vida, mi vida cambió, de levantarme y agarrar mi café, ya me iba para otro lado, me iba para el rancho, me subía al caballo, me iba y yo me iba, y pensaba, ¿qué chingado está pasando aquí, ¿me entiendes? y fue cuando, pues poco a poco, ya el Bradley se empezó a entregar, Bradley perdió, perdió 10 años de su vida por esa pelea, ¿por qué? porque después de ahí, se recuperó, y vino a pelear con Provoznikov, y él por demostrarle a la gente, lo contrario, él se entregó, cuando en verdad, yo había hecho un plan de pelea, a ganarle a Provoznikov, de afuera, boxeado afuera, y él no, el que hizo, se fue a choque, ¿y qué pasó? Bradley no quedó bien, duró dos meses, que no podía ni hablar, de la putiza que le puso a Provoznikov, vinieron dos doctores de Nueva York, que nos vieron con él, dándole terapia para el cerebro, y todo, porque, para la pelea de Marqués, no te miento, cuando empezamos, el entrenamiento para la pelea de Marqués, él llegaba, a entrenar, y lo miraba, que no tenía balance, y hablaba así, no hablaba, no hablaba bien, perdón, y lo ponía a hacer sparring, con peleador, él era un 140 libras, y lo ponía a hacer sparring, con peleadores de 126 libras, y lo madreaban, ya no tenía equilibrio, por cierto, que Vicente Escobedo, en aquel tiempo eran 130 libras, lo agarró con un cruzado izquierdo, y lo dobló, y Bradley le dijo a Vicente, oh, te pisé el pie, y dice, no, 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 me agarraste, no te preocupes, y yo, íbamos entrando para esa pelea, en ese tiempo, yo tenía a mi hermano Julio, preparándolo para Mirkan, iba a pelear a Bradley, y la próxima semana, iba a pelear a Julio, y estaban entrenando, durante el mismo tiempo, y me acuerdo que Julio, Julio fue un peleador muy inteligente, dominante, así como tú, por una confianza chingona, no, te subías al ring, Julio tenía un estilo así como tú, similar, que entrabas, dominabas, el estilo mexicano de confianza, cabrón, y Julio todo el tiempo me decía, hey, cuando vayas a hacer Sparring a Bradley, no te hagas esos pinches morros, porque esos pinches morros, a veces vienen como a demostrar, que te van a chingar un colo, o algo así, yo trabajo con él, y decían, pero él estaba preparándose para Mirkan, y ya este, me acuerdo que estábamos entrenando, y faltaban como, faltaban como un mes para la pelea, y le dije a Bradley, hey Bradley, y le dije, las cosas no están viendo bien, cabrón, me acuerdo que esa vez, le iban a pagar 4.5 millones de dólares, para Braco Márquez, Márquez venía de Nokia, a Pacquiao, y en eso, le dije, hey, si no te ponen las pilas, no me voy a tomar la pelea, y me dice, come on coach, vamos a darle, y le dije, no, son eso, cuando veían a los doctores, andaban con él, día y noche, día y noche, antes de entrenar, después de entrenar, a su casa, dormía en un pinche, en un pinche tubo de oxígeno, se empezó a mejorar, y ya me acuerdo que un día, fui a correr, porque vivimos en el mismo mercendario, y le dije, ¿qué hora vas a correr? y le dije, coach, voy a correr como a las 9 de la noche, yo voy contigo, lo miré, y ese día se miró mal, le dije, Bradley, te voy a hacer una cosa, nomás te voy a comentar, que estoy a punto de, desenchufar esto para la pelea, hablarle si dices que no, y me dice, coach, no, por favor, le dije, no, Bradley, la mera neta, le dije, me andas bien, wey, te están lastimando mucho, le dije, yo te voy a decir una cosa, le dije, obviamente ese es trabajo, pero yo, yo no quiero verte en una pinche cama de hospital, cabrón, le dije, sea lo que sea, le dije, prefiero, le dije, chingue su madre el dinero, el dinero va y viene, le dije, vamos a hacer las cosas bien, le dije, no traerte con tu familia, que estés en un hospital, que estés enfermo, que estés malo, Marquez, ahorita anda debajo, wey, Marquez ahorita nos quedó paqueado, y fíjate ese putazo, te lo metes a ti también, y más bien, y luego se agarra llorando, se soltó llorando, me dice, coach, please, please, dice, give me two weeks, dice, déjame dos semanas, dice, hay que hacerlo por tu familia y la mía, dice, hay mucho dinero, le dije, me vale madre el pinche dinero, le dije, fue cuando le dije, le dije, tú sabes la responsabilidad que tengo yo, de tomar la pinche decisión en medio segundo, me dice, si tú miras que no la hago, you stop the fight, dije, hay momentos que un pinche entrenador, tiene que hacer una decisión en medio segundo, si haces la buena o la mala, y no quiero ser ese, dije, no quiero que te lastimen, y me dice, give me two weeks, y ya empezamos, y en dos semanas, me acuerdo cuando, un día iba a hacer 10 rounds, y le dije, Julio, yo me hice Spar con Bradley, vino Julio, empezaron a hacer Spar, y me dice Julio, eh güey, anda bien güey, ya anda al 100, dice, no le podía ni pegar güey, anda bien listo güey, anda contragolpeando y todo, dice, yo quise meterle la mano, si no podía güey, dice, si pelea así, le gana a Márquez güey, en serio, dice sí, ese día yo me fui a la casa a dormir, porque tenía días que no dormía, en serio, me dijo Julio, ay carnal, neta güey, si el güey pelea así como hizo Spar hoy, le gana a Márquez, y me fui, por eso cuando llegué a Las Vegas, yo le dije a la gente, dije, yo le decía a Bradley, Bradley, nomás quítale esa derecha, es todo, nomás quítale la derecha, por eso cuando salió la campana en el primer round, le dije yo, ¿qué ves? le dice, me quiere meter, me quiere meter la derecha, pues jálate para este lado, le dice, no, si me jalo para este lado, ok, hacíamos cambios, yo hago cambios cada round, ¿qué ves? le pregunto, y sí, nos la llevamos, mucha gente no creía que le íbamos a ganar, y le ganamos, yo me encargo, tú nomás déjame a mí, vamos a ganar esta pinche pelea, pero tienes que hacer lo que yo te diga, y sí, y ahí fue, ahí fue cuando terminamos con, con, con la victoria, y fíjate, yo había dicho, cuando ganó, cuando le ganó a Pacquiao, yo decía, yo quiero mucho a Márquez, y decía, pinche Márquez, me da un chingo de gusto, cabrón, sacó la pinche espina, se sacó la daga, lo que veía hacer, se veía retirar, y cerraria su pinche libro, y vámonos, ya estuvo, cerré mi capítulo boxístico, con este pinche nocao, nunca se olvidar, le dije, al rato va a venir un pinche morro, que acá quedó a la madre, y le va a ganar, y se le va a pagar, y nos tocó a nosotros, cabrón, te tocó ponerlo, yo fui el que dije, yo fui el que dije, cuando, en cuanto ganó esa pelea, yo le decía a toda la gente, pinche Márquez, chingón cabrón, así se cierra un capítulo, cabrón, dice yo, qué chingón tuviera que pinche Márquez, dije, de asusque, me retiro del pinche box, pum, cerré mi capítulo así, y luego le hago yo, va a venir un pinche morro, además de darme una putiza, así, y fueron ustedes, y fueron nosotros, cabrón, pero yo creo que hizo una gran carrera, Bradley, sí, dos preguntas, una, fíjate que, él tiene, Bradley tiene, su esposa es mexicana, latina, es de Guatemala, latina, y dos, cuando pelearon ustedes, con Jesse Vargas, sí, la agarró un poquito contra mí, que me cantó un tiro, y le dije, espérate, espérate, sí, 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 y le dije, espérate, y yo les dije, hey, tranquilo, tranquilo, es contra este güey, no contra mí, yo qué chingado, si no tengo nada que ver ahí, sí, esa vez, esa vez, me ganaste, me ganaste, sí, esa vez, fíjate, ahí fue cuando empezaron los problemas, fíjate, ¿por qué? todos fueron empezando los problemas, porque, este, ya ella, pues obviamente, estaba, era la que llevaba la rienda del, del, del negocio, del negocio, y de su carrera de él, y a mí me molestaba, me molestaba, porque nosotros como entrenadores, pues obviamente dedicamos mucho tiempo, ¿no? y, y no es falta de respeto, sino que son, es, es cosas, es la realidad, él, en un momento me dijo que si, que estaba pensando hacerla su manager, y yo le decía, ¿para qué? no, que porque el otro manager, pues no, le dirá, como tú quieras, yo no te voy a decir qué hagas, y qué no hagas, pero, y ya cuando la hizo su manager, ya las cosas cambiaban, llegaba al gimnasio, es como, tú, ahora que eres entrenador, llega a las puestas de Munguía, y te cuestiona, ¿qué, qué 6 de guantes va a usar, Sparring? Esa pinche risa lo dice todo, ¿no? No, pues es que, exactamente, está difícil, y así no le vamos, así no le vamos, y a mí me dice, ok, pues, ¿qué 6 de guantes va a usar? No, pues tanto. ¿Y por qué no, no llegaste a pensar en, sí, saben que yo no trabajo así, no puedo trabajar así. Yo estuve, yo estuve mucho tiempo así, llegaba a la casa, duré dos años, y decía, pues ya estuvo, no puedo trabajar así, porque tengo 8 años trabajando con él, y yo le conseguía los Sparrens, a veces llegaba y miraba los Sparrens, y me decía, ¿quién son? ¿Cuál es su nombre? Y ya se iba en el teléfono y buscaba, oh, pues mira, el manager de ellos es amigo de este, y ese, y ¿qué tiene que ver? ¿Ves? Como diciendo que el equipo del oponente, esos amigos, eso no tiene que ver, yo tenía años consiguiendo los Sparrens, ¿ves? Y ya empezaba así. El Garevio es muy pequeño. Sí, y el día, ¿cómo te digo? El celo, ¿sabes que el deporte de la boxeo es muy celoso? ¿El día de la pelea con Vargas? Este, pues sí, ya ves que cuando pinche Vargas lo sienta el güey y se levanta, decía, bueno, se acabó la pinche pelea, y yo le decía al cuñado, porque ya el cuñado también tomó un puesto, y yo le decía, le decía, fíjate, Eric, y tú me vas a entender, cabrón, el cuñado nomás era la persona que se encargaba de ir a traer, o vea un mandado aquí, se subió el pinche ring, y yo le estoy quitando los guantes, y él me lo jala, porque lo iban a entrevistar, espérate, le digo, y le estoy quitando los guantes, y él no me hace caso, le digo, que te esperes, cabrón, y yo arriba del ring le dije, era güey, te voy a poner unos putazos, hazme caso, le valió más, yo me encabroné, y le dije, salgó unos putazos, y se lo jala para allá, y lo que hice yo, me salí cabrón, bien encabronado del ring, y me fui para el vestidor, no me quedé yo para la decisión, serio, porque le quería poner unos putazos al cuñado, al cuñado, estás quitando los guantes a tu peleador, y él lo está jalando, es lo primero que todo, no tiene nada que ver ahí, no tiene nada que ver, porque había en la esquina, siempre había un cuñado incómodo, siempre había un cuñado incómodo, había en la esquina, pero yo, el papá, el tío y el condicionado físico, él era el ex, y él es el que está jalando para la entrevista, cuando le estoy quitando los guantes, se ponen a esperar, déjame quitar los guantes, y yo le dije, te voy a partir tu madre cabrón, y yo me encabroné, y me salí del pinche el ring, me salí para el camerino, al rato llegamos, fuimos a cenar, fuimos a cenar, y después de la cena, pues uno dormí, y lo saludé, bien contento, otro día en la mañana, otro día en la mañana, llega a mi cuarto, y me da el sobre, mi feria, y la báscula, y me dice, coach, le hace, dice, tengo muchos huevos, me dice, le dije, pero también eres pendejo, sabiendo que, Jessy, te estoy diciendo, que ven esa pinche derecha, güey, y no haces caso, le dije, yo desde comenzó la pelea, yo te decía, cuida la derecha de Jessy, te voy a contar algo, yo creo que pudimos, hacer una mejor pelea, y Jessy se equivocó, no me acuerdo como se llama, porque no lo recuerdo, pero tú vas a saber, alguien, algo tiene que ver con Rivals, 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 con los guantes, algo que tiene que ver, es un señor que entrena, y que la chingada, ya sabes quién, él, todo el entrenamiento, lo vendó Fernández, lo manipulamos nosotros, lo trabajamos, trabajamos con él, su papá, su mamá, toda la pinche familia, está metida en el negocio de él, entonces me dijeron, nunca lo he visto tan rápido, ni tan fuerte, para esta pelea, veníamos bien, lo llevé arriba de las, en la altura de Las Vegas, en las montañas, ahí arriba, trabajamos, allá se veía lentón, llegamos aquí a Los Ángeles, se veía, un peleabrazo, rápido, fuerte, bueno, le dije, llegó el este, el entrenador este que te digo, y me dijo, antes de empezar la pelea, me dijo, me va a vendar él, y le dije, güey, ¿por qué te va a vendar él? es que, quiero que me vende él, bueno, se sentó Rafael, que era su, su, su abuelo, su, ¿cómo era? su padrino, su padrino, Rafael, Fernández y yo, sentados, no mirando, no más viendo, porque fuimos de chismosos a ver, y cuando vimos que lo estaba vendando pésimo, nos sentamos, y yo estaba en medio, Fernández y Rafael, y estábamos, pues como unos cinco metros de distancia, estábamos viendo, y luego dijimos, este, hijo de la chingada, con ese vendaje no, no nos va a ir bien, ¿verdad? Y dice Rafael, hijo de su puta madre, lo hubiéramos vendado, cualquiera de los tres lo venda mejor que ese pendejo, y ahí nos quedamos, bueno, le vendaron la segunda mano, pasó lo mismo, nos venimos a sentar, se puso a calentar, y traía una molestia, le pusieron los guantes, le molestaba, le molestaba, y luego me dijo, ajustes, ven, que traigan, ya ves que tienen que venir, la gente de tu equipo, la comisión, la televisión, todos vinieron, para ajustarle una vez, se fueron, le dije, wey, te quitamos ese vendaje, te ponemos uno, no, 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 cuando salimos a caminar, para llegar al ring, lo veía, incómodo, como antes se elige, te duele la mano, ¿verdad? no, no, todo bien, todo bien, como ya en el cuarto round, y tú puedes revisar la pelea, como en el cuarto, quinto round, le dije a Fernández, ¿sabes qué, wey? me voy a bajar, wey, tú aténdelo, wey, yo no quiero, tú métete en medio, habla con él, yo no quiero hablar con él, estaba encabronadísimo, estaba que me llevaba la chingada, ¿sabes qué, que estás comentando eso? se habló porque, ¿por qué se salió, porque se salió, molal, porque estaba imputadísimo, porque hicimos un plan, hicimos un trabajo, hicimos todo, y a última hora salió con su pendejada, entonces yo estaba encabronado, estaba que me llevaba la chingada de coraje, estaba y le dije, Fernández, tú métete, wey, yo no, ya no, puta madre, estaba bien encabronado, entonces, al rato, cuando, respiré, dije, bueno, a ver, espérate, wey, no seas pendejo, haz tu trabajo, me metí otra vez, y le dije para el décimo round, y así, vas perdiendo toda la pelea, te van madreando, y se me quedó viendo con cara así de, y se rió el wey, se rió como si, como si le estuviera diciendo una mentira, y te van madreando, wey, ¿te duele la mano derecha? no me decía nada, te compramos otra, wey, dale en su madre, tírasela, cabrón, tírasela, suéltala, suéltala, wey, y allá en el doceavo, se animó, salió, como que, yo le dije, wey, es tu último round, si no haces nada en este round, estás pelas, pero pelas, la agarró a la derecha, y casi lo noquea, de hecho, de hecho, debo decirte, que el pinche referee se equivocó, se equivocó, sí, porque hubo la controversia ahí, el referee llamó a la pelea, hizo así, y dijo, sí, sí, hizo así, el cabrón dijo, que se metió, y que hizo, ¿cómo se llamaba? sí, que porque la campana, o algo, pero yo me acuerdo, porque yo me quedé así, como dije, ya, para Dios, madre, porque uno sabe, pues cuando el referee le hace así, es que se acabó el pedo, y luego pues, entró la controversia, que qué pasó, dije yo, dije yo, esta madre ya se acabó aquí, porque uno se asusta, porque viene ganando la pinche, cuando el referee le hace así, Jesse celebrando, sí, Jesse celebrando, pero ¿sabes qué pasó? Moretti, se subió al ring, y fue agarrado del pescuezo, al, 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 al referee, y lo agarró y le dijo, ¿qué marcaste? porque trae el micrófono, el referee, y se escucha todo, le dice, ¿qué marcaste? ¿qué dijiste? no, no, yo no acabé la pelea, fue este, se acabó, ya se acabó, ya tocó la campana, le dijo, ¿cómo? sí, ¿qué no tocó la campana? me confundí, me confundí, y ahí valió madre, le regresaron la victoria, ¿sabes la campana? sí, pero, sí, yo me quedé como, ya valió madre, dije ganando la pinche pelea, porque la llamó así, boom, y ya cuando el referee hace eso, pues ya, se acabó la pelea, ¿no? por eso dije, ¿qué pasó? ya Jesse, Jesse celebró, 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 y yo pues dije, pues yo estaba todavía sentado en el pinche banco, dije, ni pedo, y ya cuando arreglaron todas las cosas, y ellos dije, bueno pues, pero, ganamos, 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 no, no, muy bien, fue un, yo creo que un excelente peleador, hizo una gran carrera, y, como haya sido, ganó la primera con, con este, con Pacquiao, con Pacquiao, y la segunda, pues, ¿y la tercera? ¿fueron tres? ¿Tres? yo no me acuerdo de dos, sí, por cierto, pues te digo, fue cuando, le ganaron una Márquez, sí, le ganamos una Márquez, a mí fue una de las peleas, para mí, que, buena pelea buena, cerrada, me dieron más gusto, no, tuvo cerrada, tuvo cerrada, tuvo cerrada, pero, base a técnica y estrategia, Bradley, obviamente, lo dominó un poquito, se miró, sí ganamos, pero, la cosa es que, ya cuando, después de la última pelea, con Jesse Vargas, fue cuando ahí cambió todo, volviendo a lo mismo, de que fue a mi cuarto, me dio la báscula, y me dio el check y todo, ahí quedó, ya no volví a escuchar de él, ya después, fue cuando empezaron ahí, a meterle en la cabeza, de que esto, que por qué no celebré con el ring, y yo le dije, le dije, yo tampoco celebré, güey, exactamente, y ya le platicé, ¿sabes qué? tenías dos opciones, que celebrar contigo en el ring, o que le pusieron los putazos a tu cuñado, ¿qué querías? ¿así le dije? ¿así le dije? ¿y qué dijo? le dije, una cosa le dije, me salí del ring, porque le iba a poner unos putazos a tu cuñado, ahí arriba el ring, le dije, me aguanté, de poner unos putazos a tu cuñado, y esto ya le dije, no, luego me dice, fue cuando me molestó, me dijo, le dije, no, me dice, no, me dice, me dice, sentí como que esta pelea, no fue como en las antes, siento como que esta pelea, necesitas, no por el dinero, le dije, ¿en serio? ¿me estás diciendo eso? fue cuando me atreve, estábamos en la oficina hablando yo solo, le dije, ¿tú piensas que le pagaron un millón de dólares por esta pelea? le dije, ¿tú crees que yo iba a hacerlo por el dinero, cuando yo se peleó con Márquez, le estuve cuidando por 4 o 5 puntos millones, iba a alcanzar, le dije, ¿sabes qué? le dije, yo te he cuidado desde Morrillo, te he enseñado, he hecho muchas cosas por ti, más que nunca, ha hecho nadie, le dije, para que vengas con eso, le dije, es una cosa, piénsalo ahorita mismo, porque yo no quiero trabajar contigo, si quieres volver a trabajar conmigo, piensa bien lo que acabas de decir, y tu situación, porque de aquí para adelante, no vamos a funcionar, así quedó, se fue, me dio un abrazo, se cerraron lágrimas al güey, un abrazo, se fue, pasa el tiempo, y en eso, escucho que va a pelear con Ronnie Rios, con Brandon Rios, Brandon Rios, y pues nada, no me va a llamar, y empiezo a buscarlo, y no, pues no tiene celular, y pues, bueno, tienes que llamarle a su esposa, y le chingada, y le llamé al papá, y no, pues se fue para Hawaii, para comenzar a entrenar, ahí quedó, ya no supe nada, lo único que sí supe, fue cuando un día fui a desayunar con mi esposa, con mi familia, y él no tenía celular, yo no contesté una llamada, de un número que no conozco, y el último mensaje que me dejó por vos, fue, coach, desafortunadamente, pues la pensé muy bien, y pues, no vamos a poder trabajar, porque mi esposa, y mi cuñado, y, se sienten mal, así quedó, y me dijo, pues, que no podíamos trabajar, base a que, a que yo no podía, yo no podía trabajar con su esposa, no podía trabajar con su cuñado, ya los tres, siendo parte del equipo, no podíamos trabajar en unión, mejor dijo que él se iba a abrir, dije, ok, pues suerte, y ahí quedó la relación, últimamente, me lo he topado varias veces, por cierto que una vez, fui a una pelea, a Nueva York, y de regreso, fíjate que casualidad, yo fui a una pelea de MMA, de artes marciales, de UFC, y él fue a una pelea de Crawford, yo volé de Nueva York a Chicago, y él también, ahí íbamos a agarrar vuelo para Palm Springs, me lo topo ahí, y allá, en la pelea donde estaba yo, entré al camerino, y encontré un gafet, de Bradley y Provodnikov, porque mucha gente los usa para el vendaje, ¿no? Ah, sí, 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 ya. Y ahí me lo conté, dije, ah, qué casualidad, me encontré un pinche gafet aquí, de Bradley y Provodnikov, cuando llego a Chicago, me voy subiendo al avión, y lo miro sentado ahí, le digo, hey, chap, good money, me miró, y cuando llegamos a Palm Springs, platicamos a gusto, él y yo, me esperó, me esperó y me reclamó, me reclamó que, ¿por qué? Dice que, que estaba enojado conmigo, me dice, ¿sabes que estoy enojado contigo? Le dije, ¿por qué? ¿Qué dice? Dice, no, es que hablaste muy mal de mi esposa, le dije, yo nunca hablé mal de mi esposa, le dije, yo nunca voy a hablar mal de nadie, güey, ni de tu esposa. Ya venido al club. Le dije, así me dice, le dije, yo nunca hablé mal de su esposa, le dije, y luego me dice, me dice, ¿por qué no hablaste mal de ella cuando te daba el cheque? Le dije, a mí tu esposa nunca me dio nada, le dije, aparte, dije las cosas exactamente como pasaron entre tú y yo. Claro. Y así, y empezamos, le dije, yo te respeto mucho a ti, cabrón, le dije, a mí no trates de hacerte el bravo, el macho, el chingón, porque tienes un buen corazón, tú eres una persona muy noble, eres una persona muy noble, muy buena gente. Le dije, yo te conozco, y te respeto un chingo, le dije, y ya empezó el morro, y le dije, no, sí, muchas gracias, le dije, acuérdate de esto, le dije, yo soy tu amigo, y voy a ser amigo de tu amigo toda tu vida, porque crecimos juntos, acuérdate, para mí, tú fuiste como un hijo, un hermano, y así va a ser, así se quedan su tiempo, si, siempre, si algo cambió entre nosotros, la relación de tú y yo es la misma, sea lo que sea, y luego ya, empezamos ahí, duramos un buen rato, cabrón, ya cuando íbamos a sacar la pinche maleta, ya no estaban las maletas en el carrusel, ya nos consiguieron, y ya me dice, tienes, tienes rellete para tu casa, sí, ah, si no, yo te llevo una, ya me dice, ay, tienes muy buenos peleadores, estoy mirando, hay dos rusos que tienes, oh, gracias, pero hasta ahí, ya lo miro y me saluda, ¿me entiendes? Pero, pero sí, es como te digo, la, el malentendimiento, pues, que él pensó que yo había hablado mal de su esposa, no, yo no había hablado mal de su esposa, yo me dije, que cuando ella tomó la rienda de la carrera, muchas cosas cambiaron. Cambiaron todo, sí, desafortunadamente pasa, no sé por qué, mucha gente de la familia luego a veces se mete, y luego ya valió mal de todo, pero bueno, oye, estábamos hablando con Robert, Robert, Robert García, y me decía, no, Joel, que está lleno de rusos, que hay una muy buena amistad, y que se ayudan entre ustedes, entre Manny, Manny Robles, Robert García y tú, se intercambian, sparrings y todo ese tipo de cosas, pero cuéntame de los rusos que tienes, a quién tienes, a quién tenías y a quién tienes, y tu última pelea, que hablar de ella. La historia, la historia sobre los rusos que tengo yo, son, son rusos, muchos dicen que no son rusos, pero son de Uzbekistán, son Uzbecos, pero son de aquella parte, la relación, la relación que formé con ellos, fue una relación, este, sólida, porque, cuando peleó Timothy Bradley con Rusla Profondikov, después de la pelea, yo fui con el manager, que es Vadim, Vadim es el manager de Profondikov, y los saludé, y me presenté con él, y le dije, sabes qué, yo soy un, un fanático de Profondikov, dije, me gusta su estilo, me gusta el, el coraje, la pegada, por cierto que una vez, me habían ofrecido una pelea, con Profondikov y Julio, mi hermano, le dije, no la tomé porque lo conozco, y ya, íbamos a otro evento, y me topaba con él, y lo saludaba, hey Vadim, cómo está el campeón, bien, me lo saludas, me lo saludas, cada vez, pasaban cuatro, cinco, seis veces, y siempre preguntaba por él, toca, de que, Manny Pacquiao, y Profondikov entrenaban con, Frey Roach, me fui de vacaciones, un fin de semana, Arizona, y de regreso venía manejando, y me llamaba, Nin, y dice, Joel, cómo estás, buenas tardes, buenas tardes, y me dice, mira, tengo una propuesta, te interesaría entrenar a Profondikov, cabrón, y dije, peleó con Bradley, pues trabajo, trabajo, ¿no? Y ahí quedó, y le dije, sí, cómo no, lo que pasa es esto, Joel, la cosa es de que, hay pláticas solitas de que, se puede hacer una pelea entre Pacquiao, y Profondikov, y entrenar con Frey Roach, y tenemos que sacar a Profondikov de ahí, y pues, de todos los entrenadores que conocemos, tú eres uno de los entrenadores que más nos llaman la atención, y te conocemos, claro que sí, trajeron a Profondikov, entrenó conmigo, dos peleas, y formamos una buena relación, con el tiempo se retira Profondikov, y la relación entre los managers quedó, y terminaron las olimpiadas y todo, y un día me dice, me llama Joel, estamos formando un equipo, voy a llevar a unos peleadores de Uzbekistán, que son medallas de oro, medallas de plata y todo, dice, y vamos a formar un grupo, voy a agarrar lo mejor de lo mejor de allá, y lo voy a traer para Estados Unidos, dice, y a ver si funciona, ok, comenzó con tres, y los llevaron a Nueva York, y no les gustó, los llevaron a Las Vegas, no les gustó, los muchachos no, terminaron en Los Ángeles, cuando peleó Lucas Matisse, que estaba entrenando a Lucas Matisse, cuando peleó con Irán, aquí, cuando, no recuerdo, pero sé quién es Matisse, ahí estaba yo, y ahí estaban entrenando a Los Ángeles, y me dice, puedes venir a conocerlos, yo los conozco, a manoplar con ellos, y ahí los manoplé, pues desde entonces, se vinieron, formamos la relación donde, los muchachos, se sienten cómodos, vinieron para acá, aquí rentaban, rentaban, cuartitos de moteles, como el que está aquí, para que se vinieran al gimnasio, caminando, donde estábamos allá, trajo a dos, y luego trajo a otro, tres, y luego cuatro, y rentaban una casa, llegaban a pagar seis mil dólares, al mes, por rentar casa, por tenerlos, llegaban hasta pagar, hasta trece mil dólares mensuales, por tenerlos aquí, y así, y los muchachos, empezaban a acoplar con nosotros, y les empezó a gustar, y, una motivación, una humildad, con esos cabrones, aparte, que son humildes, son bien leales, y ellos vienen con una escuela, donde dicen, dicen, muy disciplinados, bien disciplinados, por cierto, que ellos están aquí, su único trabajo es entrenar, ellos no tienen, no tienen la dicha de saldicia, ir a Disneylandia, ni nada de eso, ellos, su corrida, su entrenada, su condición física, pelean y se regresan, ahorita tengo, algunos trece de ellos, tuviste, bueno, vamos a hacer, vamos a hablar de esa, de una vez, aunque nos regresemos luego, vino a entrenar contigo, el último rival de, de Canelo, este, Dimitri Bivol, Bivol, cómo fue la, cómo llegó, cómo lo viste, mira, qué hicieron para la pelea, Dimitri Bivol, ya había venido para acá, el año pasado, él vino para acá, estuvo entrenando aquí, con nosotros, en el otro gimnasio, y le gustó, le gustó el área, le gustó que estaba, tranquilo aquí el valle, y ahora que, hubo muchas cosas, una de ellas fue, el problema, el problema político, que está pasando, en su país, en su país, lo sacaron de allá, y Dimitri Bivol, tiene el mismo manager, de los otros, mis hijos que entreno yo, es la misma empresa, cuando, Dimitri Bivol, le agarró la pelea, con Canelo, ellos ya tenían tiempo, trabajando esa pelea, esperando que se les dé la oportunidad, y el manager me dijo, Joel, posiblemente se va a hacer esta pelea, tarde o temprano, vamos a traer, a Dimitri Bivol para acá, queremos que, que salga de su ritmo, queremos que le integres poquito, el Mexican Style, porque esos peleadores europeos, ellos no saben, el colmillito, acá adentro, el colmillito, que tenemos nosotros, ellos son, ellos son, acá técnicos, pero cuando se agarras adentro, le empiezas a hacer el colmillito, olvide, el hombro y jalar, todo eso, eso es algo que, nosotros traemos, por naturaleza, ¿será? si, por naturaleza, todo el peleador, José Luis Castillo, te agarraba así, te agarraba, aquí, caramba, hay unos, hay unos, muy tramposos, que te meten el codo, y de todo, el cabezazo, mira, cuando Julio peleó con Castillo, Julio tenía un corte aquí, Castillo se cortó el pelo, y así, le hacía así en la cortada, y con esa madre, le hacía así también, eso es, muchos no saben ese pedo, nosotros los mexicanos, le buscamos, le ponen a hacer sparring, tengo un chavalito que me gustara, que miradas, tengo un muchachito, el único que tengo aquí, que tiene un estilo, así como Julio Cera Chávez, así como tú, así como, presidente, le estás tirando, le estás tirando, y su apariencia, se aguantara, y ta, 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 y luego, le estás tirando, ta, 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 el estilo, la confianza, el dominio, la paciencia, y cuando pega, te lastima, eso es, eso es, el boxeo antiguo, de mexicanos, así era, de cal, mucha tranquilidad, mucha paciencia, y efectividad, y elegancia, elegancia, un movimiento de cintura, muy bonito, eso fue lo que pasó, con el manager, de Michuibó, que te dijeron, ponle ese pinche estilo, lo voy a traer para acá, porque ellos no saben, cuando caen adentro, en el clinch, no saben cómo, ellos se paniquean, y la chingada, hay que, calmados, hay que saber, saber usar el hombro, y todo eso, empezamos a trabajar aquí, sí, y ya fíjate, el entrenador de bíbol, igual el manager, Antonio y yo, en los sparrings, ok, es lo que va a hacer, no, esto no va a ser, este, ¿qué le falta? ¿qué es lo que hace Canelo? Canelo es un peleador, que yo lo conozco, porque Canelo es un peleador también, que no se le quita ser un cabrón también, chingón, y, y yo miro que Canelo, trata de dominarte, te trata de dominar, pero si lo frustras, pierdes la cabeza, por el coraje, como nosotros mexicanos, hazme enojar, hazme enojar a Eric Morales, y va a entrar a los putazos, ¿no? Así es, y te vas a entregar a veces, porque no te vas a usando, te vas a enojar, y Canelo, el, el, el plan era, mantenerlo con el jab, boom, boom, que no entre, que no entre, y yo lo miré, fue como, fue como tener el texto, el libro de texto, aquí en el gimnasio, y cuando estábamos entrenando, vino Brandon Adams, y decíamos, Brandon, haz como que entras, sales, haz como Canelo, así como, ah, como que entras, sales, porque Canelo tiene muy buen movimiento, de cintura, y hacía, y aquel, boom, 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 cuando te queda pegado abajo, nomás paso para atrás, boom, y lo toreaba, sí, le pasaban los golpes de la mano, y todo lo hacía, cuando comenzó el primer round, y estábamos en la esquina, y estaba el b-ball, boom, 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 y todo estaba pegando, y yo miré que esta parte a Canelo, se le puso loca, y luego con una de esas Canelo se hizo para atrás, y cuando lo hizo así, y quiso entrar ahí otra vez, dije, este güey está enojado, ya se frustró, ya se frustró, y yo le decía a b-ball, hey, sigue haciendo lo mismo, manténlo afuera, manténlo afuera, y cuando llega a la esquina, él se cansó, en el atento, a cansar a b-ball, porque quería cansar a b-ball, en los primeros cinco rounds, para después de ir, tomarle, despegar, despegar, pero él se cansó en el intento, y luego ya cuando se recargaban las cuerdas, y andaba cansadillo, y por eso se frustraba, la cosa es frustrarlo primero, ya cuando lo frustras, lo puedes dominar, cuando él tiraba, él tiraba nomás un golpe, dos golpes máximo, y nomás quería tirar golpes de potencia, de potencia, y pues bien cubridito, bien cubridito, ya llegó un punto donde le está pegando, cuando te pegue aquí, crúzalo, encuéntralo, porque se está abriendo, contra golpes rápido, todos los ajustes que se hicieron round por round, funcionaron, pero también es como, tienes que tener, tienes que tener un buen material, si el morro tiene que ser de casa, si claro, por eso, desde que comenzó el campamento, constantemente, estábamos todos, Toño, Badín, Genali, y luego estábamos ahí, mirando, ok, hoy se miró mal, hubo días que se miró pésimo, pero hubo días que se miraba bien, hubo días que le decíamos, y llegó un punto y le decíamos, golpea a los pinches aparte, le estás pagando, le estás pagando 500 dólares, a un morro por día, y le dice, no coach, no me gusta ser así, no me gusta tomar ventaja, yo sé que los puedo lastimar, pero está bien, y sí, pero si soltaba, no, no se veía y los lastimaba, pero luego se veía para atrás, está grandote, está forzado, pero fue la, fue la, 175, pero fíjate, él nunca hizo dieta, no, nunca, nunca hizo dieta, tú crees que si, si se atreve a bajar a la 68, se lo chinga, las da, las da fácil, porque salió algo diciendo que, que si agarraba la pelada en 75, y hace poquito dijo, no, 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 68 o no, no, Vibol, hace un año, le digo que si que ya bajaba a 68, a 68, y no problema, estuvimos con él todos los días en Las Vegas, entrenábamos, desayunaba, comía y cenaba, el día del pesaje, el día antes del pesaje, desayunó, comió y cenó, pesó 174, que son 6 libras, nada, en una semana, normal le cuesta un poquito de líquido, y las da, ok, ahora, fíjate, no sé si tú sabes esto, el día de la pelea, el día del pesaje, pesó 174, Vibol, 74.4, Canelo pesó 74.9, o 9 por ahí, el día de la pelea, Vibol pesó 182, y Canelo 185, Canelo estaba más pesado todavía, que Vibol el día de la pelea, por eso Vibol dice, yo hago, yo hago 68 sin problemas, rutas, sería una pelea muy complicada, ¿no? Ahora, como dijo él, las últimas dos peleas, nosotros estábamos, y un día estábamos platicando aquí, porque tuvimos una reunión, y yo le dije al manager, oye, si la verdad, le dije, si Vibol pelea, como peleó la última pelea, Canelo se lo chinga, le pone una chinga, la verdad, y yo me dice, ya, sí es cierto, y luego dice Toño, dice, eh Joel, te doy una cosa, todo el boxeador sabe, depende del mono que te pone, a ese mono te elevas, dice, yo cuando peleaba, me daban un peleador que nadie conocía, me aguevonaba, subía sin motivación, pero si te dan un pinche nombre, te elevas, te elevas al nivel de competencia, y si yo pienso que Vibol, se va a elevar, wey, porque Canelo es Canelo, wey, aquellos vatos que le daban, pues, ¿quién los conoce? y dije, ¿tú crees? Sí, bueno, ahí quedó, ya se acabó la pelea, después de la pelea, ¿qué crees que dijo Vibol? Que él se miró, a propósito, se miró mal con aquellas dos peleas, porque si no, Canelo no se animaba a dar la pelea, ¿en serio? Y si yo sabía que iba a ganar, y me la tomaba. Los engañaron, ¿en serio? No, pues sí, sin lugar a dudas, hizo una pelea, una buena pelea, una buena estrategia, y lograron, pues, un gran triunfo, ¿no? Un triunfo excelente. Es un triunfo que, pues, para mucha gente, es algo, algo muy bien, es un logro grande, porque Canelo lleva un ritmo, donde gana, 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 y de repente, el menos inesperado, pues, pues sí, ya han pasado varias veces, que, la, elevan la pelea, como que, oh, así va a haber, y no, pero esta vez, yo sabía muy bien, y no quise yo, no quise yo, tampoco decir tanto, en esa entrevista, yo nomás decía, van a esperar lo inesperado, yo a toda la gente, de aquí en gimnasio, les decía, mira, ahí están las apuestas, las apuestas están, las apuestas, si apuestas, si apuestas 100 dólares, en el empate, y le dan empate, te dan 1,800, 1,800, sí, les dije, apuestan en el empate, y yo decía, va a ganar mi gol, Canelo no lo va a noquear, y él no va a noquear a Canelo, pero, va a ser una pelea a la distancia, pero, por no lo hace a Canelo, y por no, le van a dar empate, yo, yo, estuvieron a nada del empate, exacto, 115, 115, 113, pero, yo, esa fue mi análisis de la pelea, dije, porque yo miraba a este güey, dije, este güey va a ganar, pero Canelo es el peleador del momento, claro, no se la van a quitar, yo dije, si la pelea, por eso yo, yo le decía a Vivo, le decía, hey, tranquilo, no, no arriesgues en los intercambios, porque Canelo tiene una pinche bala en el, arriba, con los brazos chiquitos, y tiene más rapidez, más velocidad ahí, si nomás un knockdown, aunque Vivo le haga ganar, con un knockdown se le dan a Canelo, bailas, por eso le hice, le hice yo, no le arriesgues, hey, mantente firme, cuando él venga bloquea, y trabájalo cuando él va para atrás, hazlo retroceder, porque, si llega a pasar, si vas ganando nueve pinches rounds de 12, y te llega a dar un knockdown, ese es el pretexto para la pelea a Canelo, si o no, puede pasar, si, puede pasar, los números, los números dicen que, si hubiera habido un knockdown, se le había dado a Canelo, porque, fíjate los números, yo la verdad, honestamente volví a ver la pelea, y yo a Canelo le di, máximo cuatro, pero siempre es bueno, sí, no más, sí, pero estuvo, desafortunadamente muy cerrado, oye, ¿qué sigue para Vivo? ¿Para Vivo? Pues todavía, mira, tú conoces bien el negocio del deporte, claro, todavía Canelo sigue siendo el que manda, ahorita las cartas no se mueven, hasta que Canelo decida qué va a hacer, ¿sí o no? Sí, total, si toma la acción de la opción, para la revancha, base a mi experiencia, todavía Canelo sigue siendo el que manda, porque ahorita tienen que esperar el siguiente movimiento, la siguiente movida de Canelo, para que todos los demás puedan hacer eso. Todos puedan hacer así, todos están a la espera de, ¿qué tú crees que le conviene a Canelo? Si tú fueras el entrenador, si yo fuera el que decide, ¿sabes qué? Vamos a sacarle a este, y vamos con Shippo G. Shippo G. Sí. Fíjate que toda la mayoría de los entrenadores, la mayoría de la gente del boxeo, creen que esa es la mejor movida que puede hacer Canelo, dadas las circunstancias, que pues es difícil ir a la 75, si Vivol bajara a 68, sería muy complicado, no deja de ser, tiene mucha oportunidad, porque Vivol nunca ha llegado a la 68, y no sabe él cómo se va a sentir, porque no todos están, no tienen la costumbre, y no sabe qué se siente, tocar esas profundidades, pero todos dicen que le conviene la de Triple G. ¿Tú crees que sea una gran pelea? Pues ya, no es que sea una gran pelea, Eric, para mí, es una pelea que, en las primeras dos, hasta la fecha, dejó un poquito de duda en gente, ¿no? Sí, pero honestamente, a mí se me hizo buenas peleas. A mí se me hizo buenas, buenas, muy buenas, muy pareja las dos. Obviamente, fueron buenas peleas, buenos tiros, fueron buenas peleas, pero acuérdate, por parte de los dos mundos, Canelo y Triple G, todavía hay poquita duda en la gente, de que hubiera sido un empate, que hubiera sido, que hubiera ganado Triple G, y pues ya para finalizar, y cerrar el pinche libro, el capítulo, una tercera, ¿no? Y yo pienso que ahorita es el momento, porque ya pasaron cuatro años, ya Triple G, pues en las últimas peleas, no se ha mirado tan bien, Tan fuerte. No se mira tan como antes, y yo pienso que es el momento, para que Canelo se luzca, y ya cierre su capítulo, y digamos, vámonos, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y ya por último, tus hermanos, ¿qué hacen? Pues mira, Antonio, Antonio es mi mano derecha, Antonio se la pasa aquí en el gimnasio, conmigo constantemente, cuando no estoy yo, él está aquí, él es el que me ayuda, sabes que en un gimnasio, una persona no, nunca falta, no puede hacerla, yo por eso digo, este, nunca falta gente, mucho respeto, mucho respeto a todos los entrenadores, que se la rifan, porque solo no puedes, no, no, tienes que tener, tienes que tener, un equipo de trabajo, un equipo de trabajo, y es lo que tengo yo, yo tengo un gran equipo de trabajo, Antonio que me ayuda, Julio, Julio, pues él, desde que se retiró, ya me dijo, no quiero más, él se dedicó a, a trabajar, tiene una compañía de demolición, tiene máquinas grandes, órale, máquinas grandes y eso, y es lo que tiene su compañía de construcción, tiene mucha gente trabajando, y pues el otro, el otro hermano, el otro hermano Jesús, él estaba corriendo, un gimnasio allá en Meca, donde estaba yo antes, pero ya parece como que ya lo dejó, y se fue a trabajar con Julio, órale, muy bien, pues toda la familia, parte de la familia del deporte, fíjate que, me he sorprendido mucho, que el Robert y Mikey, me dicen, no, a mí el boxeo no me gustaba, ahí están de chismosos, no, pero no me gustaba, pero ahí están, tú sí le tuviste mucho amor al boxeo, sí, porque fue lo único que aprendí a hacer, Eric, la verdad, yo, yo me acuerdo desde niño, a mí me encantaban los golpes, yo, en la escuela, pues yo me peleaba nomás de gusto, nomás, de gusto, y en mi tiempo de desmadre, yo iba a los antros, así, a los lugares, a ver quién era el que andaba buscando pleito, a ver, aunque no me fuera conmigo, yo me metía, pero, pero, todo tranquilo, en el momento donde me empecé a enfocar en el deporte del boxeo, esto para mí fue como una droga, a mí el boxeo, me encanta, por eso me apasiono tanto, cuando estoy trabajando en una esquina, me voy de lleno, me voy de lleno, porque me encanta la energía, los golpes, a mí me gustan los peleadores de acción, ¿me entiendes? y cuando un peleador no me da, me, bueno, tanto así que, que cuando pierdo una pelea, duros días en recuperarme, no me gusta pelear, ¿me entiendes? duros días en recuperarme, el otro día, aquí hay un gimnasio nuevo que abrieron hace poquito aquí en Indio, y hay un entrenador que, fue entrenador hace años, y agarró un grupito de niños, verdes, verdes, y los trajo así de Spadling con los míos otro día, los de Toño, pues que son amateos, y ya los dos tienen más tiempo, no me los chingaron, pero les dieron batalla, ¿no? para llevarlo, cuando en realidad, es para que los acabaran, y se fueron, y otro día vine y los agarré a todos, les puse una pinche regañada, pero regañada, Eli, a ver, Chema Cosunto, no quiero que esto vuelva a pasar, le dije, porque viene a tu casa y te faltan al respeto, así no, es tu casa, y si voy a pasar esto, vamos a hacer, vamos a corte de, corte de caca, carajo, serio, pero, es una chulada, con Robert García, hemos trabajado muchos años, con Manny Robles, este, muy, muy, grandes personas, ¿no? Sí, grandes personas, grandes empoladores. Estuve con Robert, ahí en Las Vegas, ahí desafortunadamente, Espino, Alexis Espino, él fue uno de los primeros que estuvo ayudándole a hacer sparring a B-Ball, cuando comenzó, los primeros días, Alexis Espino fue el primero que estuvo viniendo a ayudar aquí, y ese día, pues, desafortunadamente tocó perder, ahí mira Robert, ¿no? Y Robert, sí, le llamo, Robert, tienes sparring, sí, y me manda, me manda sus moros para acá, cuando lo ocupa, le mando mis moros para allá, y trabajamos, entramos en conjunto, muy bien, ¿no? Sí, yo creo que son los tres mexicanos que están dominando acá, California. Sí, estamos haciendo ruidos. Sí, yo los veo muy seguido arriba, y a veces los veo uno contra uno, y luego se baja uno y sube el otro, y luego se bajan, y se ponen del otro lado, y digo, ¡ah, cabrón! Pero mire, son tan bravos. Pero eso es parte del profesionalismo, ¿no? es como, por ejemplo, mira, yo tengo un peleador que ganó el título mundial en diciembre del año pasado, Rajab Utaiav, un muchacho, ese sí es ruso, el ruso le quitó el título a Jamal James, y en esa esquina me ayudó Mike Rodríguez, ¿sabes quién es Mike Rodríguez? El gandote. El gandote que vende así, el que trae la del toro. El que trabaja cortes y todo. Sí, el cut man. El cut man, muy amigo mío, ese cabrón, el coach, trabajamos juntos en la esquina, él trabaja los cortes, y eso, ¿no? Para la pelea de Jamal James, él tuvo en la esquina conmigo, cuando ganamos el título. Ahora, ahora que defendimos ese mismo título, él estuvo en la esquina, en la esquina contraria contra mí, y digo, ah, pero ¿sabes qué? Se acaba la pelea, somos una familia. Es el trabajo, es el trabajo. Somos una familia. Claro. Todos somos una familia, la verdad, la pasamos muy bien. Y ya por último, el deporte, perdón, el boxeo mexicano, ¿qué piensas del existe? ¿Cómo lo ves? ¿De quién? Boxeo mexicano, o sea, perdón, el estilo mexicano. ¿Existe? Es lo mejor, ¿cómo si no no? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo describo? Si me pongo a ver una pelea de dos mexicanos, si voy a México y veo una pelea, me divierto, me entretengo. Si me pongo a ver una pelea que no son mexicanos, mejor me pongo a ver caricaturas. Es más llamativo. Es claro. Es más llamativo. Mira, me ha tocado ir a Chihuahua, a Guadalajara, a muchos lugares, y veo peleas, digo, no mames. He estado en la Ciudad de México con Don Nacho, en eventos donde, donde miras y dices, chabrón, ¿me entiendes? Yo, no es que he criticado, pero a veces que he hecho entrevistas sobre peleadores que, que digo, nunca los he mirado a pelear, honestamente. Como, a Devin Haney, nunca los he mirado a pelear. A Devin Farmer, tampoco. Hay muchos peleadores que, que tienen un bonito estilo, ellos se lucen, pero no son llamativos para mí. A mí, hey, un peleador, así como, volviendo atrás, el pinche Mantecas Medina, el finito López, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, tú, Julio César Chávez, este, de aquí de Tijuana, el Margarito, el Antonio de Marco, también, estás hablando de, de otro estilo, otro estilo, ¿me entiendes? Nunca se me olvida, estábamos, todavía cuando, cuando peleó Castillo y Corrales. Sí, una gran pelea. El otro día, el otro día hice una entrevista yo, y yo les dije, ahorita en estas épocas, hay peleas que miramos, y no nos vamos a acordar de ellas. Sí. Pero hay peleas, que pasaron ya hace años, que nunca se van a olvidar. Esa pelea, y sobre todo, pues la pasan mucho en, en redes sociales, donde, donde este, Corrales cae, sí, y cae, y cae, y le dicen, hey, último round, última chance, y el vato sale, y le gana. Esa noche, estábamos todos mis carnales, y amigos en la casa, y estábamos así, nomás imagina, estábamos en la sala todo así, y están los sofases, y está el piso ahí, y luego, van cien a que va a ganar este, cien, van, hey, van cien a que esto, van, van cien a esto, se juntó, un montón de billetes, y yo me acuerdo, porque yo le iba, yo le iba a Corrales, yo le iba a Corrales, y estábamos así, y luego ya, ya perdiste, wey, chingueso, y luego, y se levantaba y decía, vas más, van wey, va, y ya cuando todos, ya cuando cayó la última vez, ya estuvo, yo ya estaba de perdido, ya cuando se levantó, me levanté, déme una escoba, y un bicho de cogedor, cabrón, se levantó y vio todo, es como, yo estaba ahí en vivo, sí, nosotros estuvimos también en tu pelea con Marco, ahí en el Mandalay Bay, sí, la primera, estábamos ringside, ahí, pinches peleando, se siente la diferencia, cabrón, ya esos momentos, ya no se han sentido últimamente, yo he ido a, yo he ido a peleas, y te lo digo honestamente, yo he ido a peleas donde, no es como antes, cabrón, la energía, este, esas pinches peleas, que se sentían en aquel tiempo, cabrón, sí, eran bravas, chingón, yo estaba, venía el pinche Marco Antonio, todo despeinado, pinche gallo, despelucado, y viene, así es, es como, es como los gallos, así, en un tiempo peleábamos gallos, y llegabas con un pinche gallo, todo despelucado, pero pinche gallo, era un gallo tapado, un gallo tapado, y viene ese pinche gallo tapado, así, no se me olvida, estamos sentados, rinza, para esa pelea, contra tú y Marco, pero son, son peleas que, que nunca son una mala realidad, porque dejaron historia, las peleas, las peleas con Pacquiao, este, igual, pinches peleones, cabrón, pues le echamos ganas todos, igual, tus hermanos, por tirazos, por eso, también, por eso, yo le tengo mucho respeto, mucho respeto al boxeo, porque, hay que darle crédito, a los que lo merecen, y los que dejaron, los que dejaron una gran huella, para nosotros los fanáticos, porque aparte de que somos entrenadores, somos fanáticos, por eso, a mí me da un chingo gusto, y te voy a decir, el día que se acabó la pelea de Big World, de volada, me jalan y me sientan, me sientan Filito López, el Marco, todos estaban ahí, me sientan ahí, y luego todos platicando ahí, chingón, les agradezco todos sus palabras, y como me dicen, no, Juan, que mira que vos, que entrenadores de los años, yo no estoy aquí para pelear un trofeo, a mí el trofeo, el trofeo más valioso que tengo, es compartir un momento, con estas leyendas, que son ustedes, con Filito López, que crecí, mirándolo a él, a Marco Antonio, a vos, igual como tú, pero no digas que crecí, pues que somos, todas las más grandes que yo, ponle que sí, ponle que sí, pero, pero, todo aparte yo, creciendo, mirando peleas, peleas, todos, donde las pinches carnes asadas, se disfrutaban, en aquel tiempo, las pinches carnes asadas, es una, hey, ya viene la pinche pelea de HBO Pay Per View, y vámonos, y ya teníamos, la pinche parrilla, el asador prendido, las cervezas, la pinche idea, ahorita no se siente, no se siente esa emoción, bueno, pues, ojalá que, que vuelan, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, yo creo que, el hecho de que las empresas, suelten a sus gallos, y se pliegan todos contra todos, los tienen muy amarrados, sí, todos contra todos, son buenos tiros, pues muchas gracias Joel, la verdad es que, fue una grandiosa plática, de recordar, buenos momentos, es un honor, también la verdad, tener, pues, ahora después de vivo, tú eres la, la celebridad más chingona, que tienes en mi gimnasio, desde que abrí mi gimnasio, sí, tengo desde julio, desde julio que abrí mi gimnasio, y, y por aquí me la paso, como digo ahora, de que no me sacan ni con perros, pero, pero, es una cosa que, que, me enorgullece a mí más, porque yo le metí la pinche, la chamba, la talacha, la talacha aquí, y, pues, y aquí tiene su casa, cuando quiera, por eso, por eso me tomé, me tomé yo, a la libertad, otra vez que, 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 puse algo, y tú comentaste, sabes, güey, y dije, vamos a andar, Eric, me gustaría que un día vinieras para acá, y aquí, para que, la raza, ahorita, si la gente se da cuenta, oh, se vienen para acá, pero, tranquilo, pero me gustaría que un día vinieras, en la semana vengo, en la semana venimos, pero no me acuerdo, y para que veas aquí los sparrings, y la chingada, para que, y se motiva la raza, de la mañana, a la hora que quieras, a las, a la una, yo abro las 10 de la mañana, el día que vengas, a las 10 de la mañana, estamos echando chingados, todo el día, ok, tú dime que día, de un jalón ahorita, un miércoles, el miércoles, o el viernes, miércoles, porque son días de sparring, para que miren los chingados, miércoles a las, a las 9, aquí estoy, ya está, chingón, muchas gracias, raza de, un round one, muchas gracias, espero que hayan, les haya agradado, esta plática con, o él, la verdad es que, él y sus hermanos, han hecho una gran carrera, en el boxeo, profesional, y hoy, hoy como entrenadores, tiene grandes peleadores, y son, la gente exitosa de, mexicanos, que viven aquí en, en California, y que le están echando muchas ganas, muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias.